Muy buenas noches para todos, gracias por acompañarnos en la noche del día de hoy con el tema de histoplasmosis a cargo del doctor Juan David Sarlazar Ospina, médico egresado de la Universidad de Caldas y miembro fundador de Grama. No siendo más, los dejo con Juan David en esta excelente charla. Muchas gracias. Bueno muchachos, muy buenas noches para todos. Muchas gracias por asistir a este espacio. Vamos a hablar de histoplasmosis, un tema para nada sencillo. Yo creo que desde ninguno de sus abordajes sigue siendo una enfermedad bastante complicada, pero vamos a tratar de dejar unos puntos en común, ¿cierto? Entonces la histoplasmosis es una enfermedad causada por el hongo, que es el histoplasma capsulatum. Hay tres variedades, de las cuales dos son clínicamente relevantes, los cuales son capsulatum, variedad capsulatum, que son con la que estamos familiarizados en toda América, que es la que causa enfermedad pulmonar, enfermedad diseminada, manifestaciones extrapulmonares, pero a nivel sobre todo de órganos abdominales y que es prevalente en Estados Unidos, Latinoamérica y Medio Oriente, ¿cierto? Y hay otra variedad, que es el histoplasma capsulatum, variedad duoisi, que causa sobre todo enfermedad cutánea y ósea, pero es más predominante de África. Hay algunos reportes de casos de esta forma de histoplasma capsulatum, variedad duoisi, en Brasil, pero no son muy frecuentes, no es lo más común encontrarlos. Entonces la charla de hoy está enfocada sobre todo a esto que es histoplasma capsulatum, variedad capsulatum, porque si no sería eterna esta charla, ¿cierto? Este hongo se caracteriza por tener un dimorfismo térmico, al igual que los hongos que hemos visto en las últimas charlas, tiene una fase micelial, que es cuando el hongo se encuentra a 25 grados Celsius, y una forma levadura y forme, cuando alcanza los 37, que es la temperatura, pues, del ser humano. Esta es la fase, digamos, del hongo, cuando está aquí en el suelo, por ejemplo, en temperatura ambiente, ¿cierto? Por acá tenemos al histoplasma, ¿cierto? Y cuando él llega finalmente a las formas extensas, que es por acá en el ser humano, llega a la forma levadura y forme. Muy distinto, por ejemplo, a lo que ocurre con paracoxidio, ¿cierto? Que es al revés, uno encuentra estas que son, por ejemplo, las cifas en timón de barco, en el paciente, en la fase parasítica, y en la fase saprovia, pues, lo encuentra en otras formas, acá es al revés, uno encontraría al hongo en estas formas, en la fase del suelo y en el humano, casi siempre se encuentra de forma intracelular, lo va a encontrar en forma de levadura, ¿cierto? Este es un ejemplo del hongo en su fase micelial, ¿cierto? Acá están las macroconidias tuberculadas, y este es el hongo, cuando lo encontramos en su fase de levadura, en alguna tinción, por ejemplo, este es un gran macrópago con un gran contenido de histoplasma, de levaduras de histoplasma a su interior. Esta es otra imagen que se puede ver un poco más bonita, como les digo, se pueden ver, es muy parecido a las cifas en timón de barco, y aquí, en su fase, levadura y forma. Este hongo, pues, es bastante común encontrarlo en algunos tipos de suelo, sobre todo en las zonas donde hay extensos valles fluviales, las regiones más endémicas en el mundo y donde están los grandes estudios de brotes, de histoplasmosis, están en los ríos de Ohio, Mississippi, Estados Unidos, pues, porque es donde más lo estudian, pero se asume que incluso en Latinoamérica podría haber una incidencia muchísimo mayor que la que hay acá, solo que los métodos diagnósticos, pues, permiten estimar una incidencia mucho mayor acá, ¿cierto? Las condiciones favorables de crecimiento son entre 22 y 29 grados Celsius, y crecen zonas donde hay muchas precipitaciones, entonces, son más o menos tropicales y zonas muy húmedas, ¿cierto? Y que se encuentran generalmente entre las latitudes 45 norte a 30 sur. La ecología del hongo, pues, básicamente, él crece y donde más se cree que está es en el guano, el guano es el suelo que queda contaminado con excrementos de pájaros o de murciélagos, y la razón de ser de esto es que ese contenido de excrementos es el que le da el nitrógeno para poder generar la espolulación del microorganismo. Entonces, el hongo está en el piso, acá está en su forma micelial, uno inhala los microconidios que llegan finalmente al tracto respiratorio superior, luego a la veaza aérea inferior, en la parte de los alvéolos, y ahí es donde es fagocitado y más o menos en un tiempo de 48 horas hasta una semana es que se da la transformación del hongo, de estas que eran las conidias, a la levadura, ¿cierto? Ahí es donde se evidencia el dimorfismo, y una vez está en forma de conidia es que puede desplegar todo su arsenal parasítico para poder realizar su replicación, ¿cierto? Generalmente, las zonas más contaminadas, que es donde está ese guano, son los primeros 20 centímetros de tierra que están, donde está el guano, ¿cierto? O sea, la primera capa no es el suelo profundo, sino la primera capa superficial. Entonces, el levantamiento de esos suelos iniciales, la primera capa de tierra, es donde se genera la exposición. Entre menos fresco sea el guano, más contagioso es, es decir, entre más tiempo lleve pues las excrementos, realizándole la conversión de los nitratos, más carga microbiológica va a tener, más histoplasma puede ocurrir allí. Y otra de las cosas interesantes, esto ya para más estudios, pues como de la... ciclo de la... de reproducción del hongo, ¿cierto? Es que las aves no se ven infectadas por el hongo, pero los murciélagos sí. Por eso es que se ha atribuido tanto que el murciélago pueda transportar de un lado al otro en su aparato digestivo y lo pueda eliminar en las heces, lo que no pasa con las aves, aunque podría haber una asociación. Pero entonces es por eso que típicamente se ha asociado más con cuevas donde habitan murciélagos, esta es la razón de ser, ¿cierto? Entonces, como son estos bloques de tierra los que más carga microbiológica tiene, pues son las actividades de remolición o excavación o edificaciones, los que generan, digamos, los que más podrían liberar inóculos infecciosos. Este es el ciclo que ya les mostré, luego que él ingresa, pues, se inicia todo su proceso de examinación, lo vamos a ver a continuación, y él produce, pues, las sintomatologías que en su mayoría van a ser asintomáticas, va a pasar como con la tuberculosis, que uno se infecta, es como cuando uno va a un hospital de acamanizales, no va a decir cual, cualquiera, uno no está el paciente tosiendo, antes del COVID uno no se pone al tapabocas, pues, porque no éramos muy conscientes, y el paciente tenía tuberculosis, y uno hace una tuberculosis que simplemente es sana, y uno nunca se da cuenta. Eso es lo que ocurre también con histoplasmosis en la gran mayoría de casos, que es entre un 50 y un 99%. Ahora, hay otro espectro clínico, que es el que vamos a ver el día de hoy, que ya es cuando hacen una forma progresiva pulmonar, unas complicaciones de esas infecciones pulmonares agudas, unas lesiones de histoplasmosis diseminada, que puede tener una gran variedad de manifestaciones clínicas, ¿cierto? ¿Cuáles son los sitios de mayor exposición? Y esto quiero que lo resaltemos el día de hoy. Entonces, son gallineros, edificios con granjas, edificios abandonados, sitios de descanso de pájaros, ¿cierto? Cuevas, sobre todo, porque las cuevas son muy importantes. Ahorita vamos a ver un caso muy interesante que les traje de una exposición a una cueva. Lotes de madera, actividades que tengan que ver con excavación, construcción, demolición, remodelación, corte de madera y recolección de madera, sobre todo cuando hay corte de troncos, ¿cierto? Y la exploración de cuevas y limpieza, pues, de todos estos sitios o de, digamos, casas abandonadas, ahí podría haber una exposición. Entonces, digamos, la moraleja de esto es no solo visitar una cueva donde está Tuquia de Murciélagos, es una exposición. No, incluso una reconstrucción de una casa, incluso entrar a un lugar abandonado o generar cualquier actividad donde haya mucho, una zona muy silvestre, ¿cierto? Cualquier actividad de levantamiento del suelo me puede generar un gran inóculo de contaminación y de contagio por histoplasma. ¿Por qué es importante esta enfermedad? Y esta enfermedad, digamos que no ha sido tan importante como debería serlo. Este es un artículo publicado en Lancet en el año 2018 en el cual hablan de la importancia que está recobrando histoplasmosis y de la gran cantidad de diagnósticos cerrados de tuberculosis que terminaban siendo histoplasmosis, muchos post-mortem, ¿cierto? Se dan cuenta después. Y la gran dificultad que hay sobre todo en Latinoamérica porque en Estados Unidos pues acá mencionan que tienen un gran arsenal y que el arsenal está disponible, pero acá en Latinoamérica no tanto, lo cual ha dificultado este proceso del abordaje diagnóstico. Y lo que más resalta en este artículo, lo resalté aquí, es que muchas veces los clínicos, acá estamos, como siempre hemos hablado, estamos en tubercolombia, siempre pensamos el paciente tiene TB, tiene TB, tiene TB, lo va a iniciar tratamiento empírico para TB porque los métodos diagnósticos pues cada vez van mejorando pero todavía no son lo ideal, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando yo tengo un paciente que no mejora, que no tengo ningún aislamiento y la gente sigue eso es TB, eso es TB, este es TB porque tiene toda la clínica pero no mejora y finalmente muchas veces se muere, piensa, no, eso es TB resistente. esos casos, la gente lo que piensa es será una TB resistente o algo así en vez de pensar pues ¿qué pasa si esto no es una TB? ¿qué será si yo estoy tratando otra cosa? Y eso es lo que ocurre normalmente con histoplasmosis, ¿cierto? El otro elemento, el segundo elemento importante de por qué sí es fundamental hablar de esta enfermedad es la gran carga de enfermedad que tiene en relación con VIH. Casi todas las personas que desarrollen histoplasmosis con VIH en Colombia van a morir y eso lo han demostrado los estudios y no solo en Colombia sino en Latinoamérica en general. Esto claramente entre los años 2011 a 2020 ha ido, tiene una tendencia pues a bajar pero sigue siendo una realidad, ¿cierto? Y es muy claro que tiene una mayor mortalidad en áreas endémicas y no es, al parecer no tiene que ver con la virulencia sino por la capacidad y la experticia diagnóstica porque está relacionado con Latinoamérica entonces tiene un comportamiento también como enfermedad tropical desatendida por así decir. Hay varios escenarios, este es un artículo que también fue publicado en Lancet en el año 2018, ¿cierto? Donde ellos estiman cuál es la prevalencia de histoplasmosis derivado de una prueba de cutánea que es la prueba de histoplasmina. No tiene utilidad diagnóstica sino de exposición al igual que la tuberculina aunque la tuberculina en pediatría podría tener algunas utilidades diagnósticas pero no es el motivo de la charla de hoy. Entonces cogieron con unos estudios que hay en Latinoamérica en varios países de sensibilidad a la histoplasmina calcularon una prevalencia y calcularon los escenarios, ¿cierto? Y ellos sí mencionan que las áreas con un mayor número de muerte de histoplasmosis y que casi siempre son equivalentes a tuberculosis son Centroamérica, el escudo guayanés que queda en Brasil, Colombia, Venezuela y Argentina. son los países son los países con mayor afectación y esta tabla que yo sé que es horrible pero es muy importante es la tabla donde realizan enalánisis. Aquí pueden ver cuánto fue la proporción de personas que fueron detectadas por histoplasmina positiva entonces estimaron una prevalencia de un 25% según el estudio los estudios que lograron reunir de Colombia, ¿cierto? Y en esas personas calcularon el número de personas que viven con VIH y hicieron un cálculo estimado de cuántas personas podrían verse afectadas por esta enfermedad, ¿cierto? Calculando con una incidencia anual de lo comparado con una incidencia anual de casos de tuberculosis en Colombia que es de 1400 según lo que encontraron en este estudio, ¿cierto? Entonces vemos que en ciertos escenarios de histoplasmosis podrían presentarse casi tantos casos de histoplasmosis en personas con VIH comparadas con tuberculosis, ¿sí? Y cuando calculamos las muertes derivadas de la enfermedad en personas que viven con VIH ellos calcularon los escenarios de fatalidad de 20%, 40%, 60% basados en estas predicciones que es más interesante todavía, ¿cierto? Estos son hipotéticos porque realmente los estudios no son muy buenos y miren que en un escenario de una fatalidad del 60% que yo les dije que casi todas las personas con VIH en Colombia que se han diagnosticado con histoplasmosis van a morir entonces probablemente los vamos a atender hacia acá. Si diagnosticáramos correctamente tendríamos casi el doble de casos de muertos por histoplasmosis con VIH comparados con tuberculosis entonces definitivamente hay que diagnosticarla y esta es la tercera razón por la cual digamos debemos estar estudiando esto el día de hoy es un estudio muy bonito realizado acá en Colombia por el CIB pues en Medellín el grupo microba un grupo muy juicioso que se ha dedicado al estudio de la histoplasmosis y de muchas otras enfermedades por acá está la doctora Ángela María Tobón por acá está la doctora Ángela Restrepo con micrólogas muy representativas de nuestro de nuestro país y en este estudio básicamente evaluaron la implementación de un curso de diagnóstico de histoplasmosis en Colombia entonces ellos dijeron vea hay una incidencia estimada anual de casos de histoplasmosis ¿cierto? hay una acá está los números de casos reportados de histoplasmosis ¿cierto? hicieron un programa en el cual educaron a los clínicos de varios países de Colombia ¿cierto? cómo se diagnostica cuándo sospecharla cuándo mandar las pruebas y ellos le hicieron seguimiento a esos casos y miren el aumento de casos reportados esto no es estimado esto es real miren después de haber realizado ese curso era un curso que aquí está era un curso de 8 horas simplemente donde les explicaban cómo se toma la muestra cuándo tomarla cuál es una vaina sencilla y básicamente miren el gran impacto que tuvo este programa con sólo 8 horas ellos lo que hicieron fue reportar y mandarle unos formatos a las personas que estuvieron en el estudio y las personas iban mandándole las muestras al CIB para ver cuántos daban positivos y miren el gran aumento miren que casi que se triplicó en esto comparado pues con estos años el número de casos reportados anuales por histoplasma entonces definitivamente es una enfermedad que si la aprendemos a diagnosticar tenemos cómo manejarla oportunamente y Colombia es un grupo es un país que definitivamente tiene una incidencia muy alta este es el estudio un estudio de Colombia un análisis de retrospectivo entre 1992 y 2008 de casos de histoplasmosis los departamentos con mayor reporte de casos fueron Antioquia Valle y Cundinamarca miren que Antioquia reporta más de la mitad de los casos de histoplasmosis esto hasta este año que es el 2008 ¿cierto? pero la zona estimada con mayor exposición o mayor inóculo es Cundinamarca Cundinamarca es quizás la zona de Colombia que podría tener por sus características demográficas las mayores zonas de exposición a histoplasmosis entonces debería ser digamos el departamento que más casos debería reportar y eso cambió después de este programa ¿sí? porque la mayor cantidad de casos que se reportaron acá después en este estudio fueron de Cundinamarca pero gracias a ese proceso ahora ya entrados después de haber mencionado esto de epidemiología para sensibilizar un poquito vamos a hablar un poquito de histopatología esta es la membrana de histoplasma como ustedes ven es muy parecida a la de otros hongos está constituida principalmente por alfa glucano y beta glucano pero esto con el beta glucano ahorita hay que mencionar algunas cositas que quizás no son tan parecidas como lo hemos visto con otros hongos como por ejemplo neumocistis que podría ser un método de diagnóstico importante entonces básicamente a esta membrana el principal digamos molécula que lo va a reconocer van a ser los surfactantes los surfactantes que nosotros tenemos en el pulmón tenemos un surfactante pulmonar que es el que se encarga de mantener la tensión superficial en los alvéolos y que no colapsen pero hay otros surfactantes que tienen unas funciones inmunológicas muy importantes funcionan como unas proteínas fijadoras de coactivadoras del complemento a través de la manosa entonces en el histoplasma es la forma de reconocimiento más importante ¿qué hace el histoplasma? tiene aquí estas que son las HCP que son las proteínas de choque térmico que se unen al CR3 que es el principal digamos receptor en membrana que nosotros tenemos muy típico de hongos que activa la vida de las lectinas lo hemos visto en cándida lo hemos visto en otras enfermedades fúngicas entonces lo que hace él expresando este HCP es que lo reconozca el CR3 antes que el surfactante porque si lo reconoce el surfactante le activa el complemento y lo mata pero cuando lo reconoce esto él lo internaliza y eso es lo que el histoplasma busca estar siempre de forma intracelular esto es cuando ya está en forma de levadura una vez adentro lo que hace la célula el macrófago broncoalveolar que lo acaba de pagositar pues es tratar de activarle todas las cascadas del oxígeno y de bajarle el pH esa es la forma que tiene digamos el macrófago de destruirlo ¿qué hace el histoplasma? pues produce una cosa que se llama la superóxido y mutasa tipo 3 que combate todos esos radicales de oxígeno produce unas catalasas que también hidrolizan esto y también él aumenta el pH de la célula no se conoce bien este mecanismo que está acá no se sabe cómo funciona pero mediante esos 3 mecanismos él logra evadir completamente lo que se llama el proceso de la formación del pagosoma maduro o de la destrucción ¿cierto? que es la unión del pagolisosoma y la destrucción pues por radicales de oxígeno luego estando ahí pues ya evadió la formación del pagolisosoma o sea ya alteró todo el proceso de destrucción ahora tiene que preocuparse por supervivencia entonces él utiliza la transferrina para aprovecharse y nutrirse del hierro que está al interior del macrófago ¿cierto? y tiene unas proteínas pues él produce la gamma glutamil transferasa que le realiza la conversión de hierro para poder nutrirse de hierro como lo vemos acá y esa es básicamente el mecanismo fundamental de nutrición que tiene pues la levadura ahí al interior pues porque no va a tener de dónde más agarrarlo si están al interior del macrófago ¿cierto? y esto que ustedes ven acá son procesos de conversión y de transformación del calcio que hace el histoplasma pero tampoco está muy claro cuál es el rol que cumple ese calcio dentro de su pitopatología entonces una vez uno inhala las conidias para hacer una síntesis acá esas microconidias llegan a los bronquiolos ahí están los macrófagos broncoalveolares ¿cierto? ahí lo fagocita él vive él persiste entonces lo que va a hacer el macrófago luego de ver que no puede con eso es básicamente tratar de ir a hacer un proceso de presentación inmunológica en el ganglio y él se empieza a regar por todo el sistema monocito fagocito que era lo que conocíamos como sistema retículo endotelial entonces él va al vaso va al hígado va a los ganglios como tratando de deshacerse de eso y a su vez pues se va replicando se va replicando las levaduras se van replicando se va replicando y todo ese proceso pues se va acelerando una vez se da la activación el linfocito T pues va a secretar interferón gamma y factor de necrosis tumoral y estas dos moléculas pues lo que van a hacer es ayudarle al macrófago a formar granulomas y en una gran cantidad de veces que es el 99% de los casos que resuelven solitos es generar la destrucción o el control de ese granuloma entonces eso ya ocurre en varios órganos es decir uno puede tener una histoplasmosis primaria que no progresa o sea que resuelve en un curso de 15 días y perfectamente tener granulomas en el hígado de histoplasma no quiere decir que tenga una histoplasmosis diseminada ojo con eso sino que en el proceso de presentación eso puede ocurrir eso ocurre en estos 15 días de gracia que tiene el histoplasma para hacer desastre ¿cierto? y algo muy importante es que las células nunca esterilizan algunas sí pero no todas entonces el histoplasma queda ahí contenido entre los granulomas esperando a que ocurra un proceso de inmunomodulación de inmunosupresión y iniciar la replicación entonces esto es lo que explica por qué yo puedo vivir hoy en Latinoamérica ¿cierto? ir a una cueva a ver murciélagos o lo que sea ¿cierto? me infecto controlo ¿cierto? hago un resfriado común 15 días resuelvo nunca me doy cuenta me voy dentro me voy a vivir 20 años a Europa y en Europa me dan algún corticoide o algo por un tiempo prolongado y ahí hago la histoplasmosis pulmonar diseminada o una forma diseminada entonces esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque la exposición sí es importante preguntarla pero no siempre fue en el mes o los dos meses anteriores en una importante proporción de las veces sí pero no siempre ahora para hablar de las manifestaciones clínicas entonces la infección primaria puede derivar en tres cosas en una infección aguda en una infección crónica o en una histoplasmosis progresiva diseminada ¿cierto? esa infección primaria esa infección aguda perdón puede pasar varias cosas una es que resuelva solo como les dije queda en latencia las células no esterilizan y ahí queda puede que nunca se reactive más en la vida pero puede que sí ¿cierto? la otra es que yo me reinfecte es decir me curé y me reinfecté ahí voy a tener una respuesta inmune que ya está sensibilizada pero la respuesta inmune va a ser diferente y las manifestaciones van a ser diferentes y puede hacer unas complicaciones que pueden ser pericarditis que es considerada una complicación de la forma aguda un histoplasmoma un granuloma mediastínico o una fibrosis medialenistinal que ya la vamos a ver a continuación también puede que yo cronifique que es que nunca logro controlar bien ese inoculo y él se sigue replicando pero lentamente eso me genera una infección crónica y esa crónica hay una forma cavitada y no cavitada y finalmente lo otro que puede pasar es una histoplasmosis progresiva diseminada ahora no es que siempre sea una prima infección yo puedo tener una infección aguda resolverla inmuno suprimirme y hacer una infección una forma progresiva diseminada o puedo hacer estar en una crónica y pasarme acá aunque esto si no es frecuente ¿cierto? y la histoplasmosis progresiva diseminada pues puede ser aguda subaguda o crónica como vemos esto es muy muy amplio pero vamos a tratar de encasillarlos y conocer un poquito más y para eso les traje muchos casos clínicos el día de hoy para que entendamos cómo llega al servicio de urgencias un paciente con cada uno de los tipos de histoplasmosis y cuándo los debemos digamos evaluar o sospechar entonces vamos con la infección aguda es el cuadro típico ¿cierto? más del 90% pasan desapercibidos es un cuadro pseudo gripal fiebre malestar algunos pueden hacer algo de anopatías en cuello ¿cierto? el periodo de incubación es de 7 a 21 días después de la exposición ¿cierto? la mayoría de los pacientes manifiestan síntomas hacia el día 14 es decir voy de una cueva hoy y al día 14 es que desarrollo los síntomas y los síntomas típicos son fiebre cefalea tos seca o con eso y puede haber algo de ensanchamiento mediastinal lo cual me va a generar un dolor torácico eso es que los ganglios empiezan a crecer derivados de la respuesta inmune que empieza a ocurrir de los granulomas que se empiezan a formar ahí y puede referirse a un malestar subesternal un dolor en el peso que no es muy específico pero no es como el dolor pleurítico que duele mucho a la inspiración sino que es un dolor ahí como subagudo un dolor que no es bien referido y que se localiza más que todo retroexternal eso es lo típico menos frecuente puede ocurrir también que ocurra fatiga malestar general ya como más apuntando a una por ejemplo un cuadrurano mononucleosis infecciosa que los síntomas persisten en el tiempo y digamos que no resuelven y no resuelven pero eso también haría parte de la infección primaria y pueden persistir varias semanas depende del inóculo histoplasmosis es una enfermedad inóculo dependiente no es lo mismo inhalar 100 microconidias que 1000 porque puedo ser inmunocompetente pero por un gran inóculo pues encontrarme con una infección muy severa ¿cierto? ahora en esta fase de infección primaria aguda pueden aparecer unas manifestaciones clínicas en este periodo de incubación clínica que pueden ser notar frecuentes esto es artralgia porque se genera una artritis reactiva pues no no una artritis reactiva como la conocemos como tal sino una artritis por la infección ¿cierto? un eritema nodoso o eritemas multiformes son algunas de las manifestaciones clínicas que también se han encontrado también pueden aparecer algunos estertores la hepatoesplenomegalia no es frecuente en este grupo de pacientes el compromiso abdominal no es frecuente a pesar de que yo les dije que uno podría formar granulomas ahí eso pasa desapercibido y el paciente no tiene por qué tener el hígado o el paso grande ¿cierto? y la radiografía puede ser normal o mostrar una neumonitis con adenopatía ciliares que puede tener un patrón parcheado generalmente es un compromiso un poquito reticular ¿cierto? y que puede tener ciertas calcificaciones los derrames pleurales son infrecuentes entonces yo tengo derrame pleural pensar en que es un derrame pleural neumónico o que será una tuberculosis pleural ¿cierto? y estos pacientes sí suelen tener elevaciones muy leves de la fosfatasa alcalina les estoy hablando de 250 300 o sea no van a ser valores mucho más elevados ¿cierto? esta es una radiografía dos radiografías pues de pacientes con histoplasmosis pulmonar aguda miren que uno puede ver claramente unas adenopatías grandes acá muy marcadas pero miren que el pulmón en general se ve limpio este sí tiene un compromiso un poquito más reticular con unas adenopatías que son más visibles ¿cierto? y también puede ser parte de la histoplasmosis pulmonar aguda este probablemente puede que no requiera tratamiento a menos que los síntomas persistan en el tiempo mientras que este ya con este compromiso del parínquima pulmonar que se empieza a visualizar acá en estas zonas pues sí es más posible que requiera tratamiento ahorita lo vamos a ver este es un caso de una mujer previamente sana que se presentó con una clínica de dificultad para respirar de tres semanas de evolución y una tos seca ¿cierto? ella había visitado el salvador en un viaje humanitario y cinco trabajadores o cinco acompañantes que iban también habían tenido síntomas similares una pérdida una dificultad para respirar perdón que había progresado durante la semana ¿cierto? al examen físico la paciente se encontraba febril sin signos de dificultad respiratoria con una saturación de 96% pero miren la radiografía miren que acá ya se empieza a apreciar un patrón retículo nodular por acá podemos ver unos nódulos ¿cierto? acá se pueden ver unas adenopatías perdón unas adenopatías iliares que son muy clásicas de histoplasmosis ¿cierto? y cuando vemos la tomografía sí podemos ver el patrón retículo nodular muy bien un compromiso algo del intersticio pero vemos puros nodulitos y eso hace parte del espectro que es la histoplasmosis pulmonar aguda es un caso típico ahora la pericarditis es un cuadro que puede aparecer solo o en compañía de los síntomas pulmonares ¿cierto? se dice que al menos un 6% de los pacientes que desarrollan histoplasmosis pulmonar aguda desarrollan también pericarditis ¿cierto? pero solo se detectan pacientes con afectación grave muchas veces puede pasar desapercibido ni siquiera darse cuenta al paciente que tiene un frote un prémito pericárdico y cuando se manifiesta pues básicamente es dolor precordial y fiebre indistinguible totalmente de una pericarditis viral o sea no hay como yo diferenciarlo lo único sería el antecedente de un cuadro respiratorio muy superior que es más como una coriza algo de congestión nasal que si no es tan típico de la histoplasmosis digamos que uno sí lo podría asociar más pero de resto es completamente indistinguible la presentación clínica ¿cierto? y una importante parte de los pacientes presentan un síntoma respiratorio seis semanas antes de comienzo de la pericarditis pero esos síntomas respiratorios suelen ser un poquito más de tracto respiratorio inferior entonces es más tos malestar que por ejemplo un cuadro viral respiratorio agudo del tracto respiratorio superior aunque muchas veces como les digo va a ser muy difícil de diferenciar lo otro que puede ocurrir es que haya una reinfección aguda es decir me infecté controlé y me vuelvo a exponer un inóculo porque por ejemplo soy una de esos para exploración de cuevas que es un deporte ahí puede ocurrir entonces acá digamos que en áreas endémicas puede ocurrir ¿cierto? sobre todo en este grupo de pacientes que yo les menciono los síntomas suelen aparecer mucho más rápido pero ya es por digamos la respuesta inmune que ya está sensibilizada y la radiografía es indistinta de una tuberculosis miliar pues ustedes ven esto y dice una TV miliar literal ven puras calcificaciones pequeñas en el pulmón que son derivadas de un control agudo de la respuesta del sistema inmune ¿cierto? lo que sí es característico es que no suelen haber adenopatías ciliares ni mediastínicas acá en mediastín ustedes lo pueden ver limpio lo que ustedes ven son puros un patrón miliar puro ahora ¿qué más puede ocurrir? pues que es histoplasmosis pulmonar aguda sin cronificarse y sin hacerme una forma diseminada se me complique ¿cierto? entonces este es por ejemplo el caso del histoplasmoma no es frecuente generalmente el granuloma es pulmonar el histoplasmoma es pulmonar aunque podría aparecer en el sistema nervioso podría aparecer abdominal pero es más infrecuente todavía y es una bola que aumenta de tamaño con los años ¿cierto? formando una masa que es concéntrica y la porción central tiende a calcificarse ¿sí? entonces este es el caso clínico de una mujer de 25 años que se presenta al su médico por un dolor torácico de dolor de tipo pleurítico en la base del hemitórax izquierdo que ha progresado en los últimos 6 meses o sea miren que todavía estamos dentro de la forma aguda pero miren que puesto puede tener 6 meses de evolución ¿sí? inicialmente el síntoma fue intermitente de duración variable pero ya negó haber tenido fiebre de pérdida de peso o algún otro síntoma que nos pudiera alertar esta es la radiografía del tórax de la paciente ustedes ven que no hay anopatías no hay compromiso reticular no hay ninguna alteración en el paréntesis pulmonar pero está esta bola que ustedes ven acá ¿sí? este es un histoplasmoma acá está muy bien donde lo tenía referido la paciente en el hemitórax izquierdo en la parte inferior y probablemente tenía comportamiento de dolor pleurítico pues por la localización que se presentaba ¿cierto? esta es la tomografía ustedes ven que el paréntesis pulmonar está limpio y aquí está la lesión muy bien delimitada esa lesión pues pensaron inicialmente que era una neoplasia no había como pensar o sea realmente uno con una lesión de estas uno lo último que piensas que es una histoplasmosis pero claramente le hicieron una extracción ¿cierto? miren que cuando partieron la lesión tenía un color que es muy característico de un granuloma caseificante miren que se empiezan a generar como unas bordes y eso es como el granuloma expandiéndose por capas ¿cierto? unas líneas que se llaman como líneas color hueso creo que le llaman los patólogos y miren que ya en el aumento cuando le ponen la tinción de plata una tinción esta debe ser tensión de gromor y crocote se ven las levaduras dentro al interior de las células ¿sí? entonces este es un caso de un histoplasmoma pulmonar también está el granuloma mediastinal ¿sí? miren que esto no está localizado en el mediastino esto es extra mediastinal esto es pulmonar ¿sí? está el granuloma que es un agrandamiento pasivo de los ganglios linfáticos entonces esto no fue que fue una lesión extra o de una disaminación sino que dentro del mismo ganglio linfático este sería un ganglio mediastinal se dio una proliferación excesiva ¿sí? entonces ese granuloma crece y crece y crece y crece y no se controla y pueden llegar a ser tan grandes como de 8 a 10 centímetros como en este caso que les ilustro a continuación miren esta lesión muy grande entonces los síntomas son básicamente al inicio no son no pues no generan síntomas pero cuando empiezan a crecer pues se empiezan a generar síntomas de obstrucción de las órganos o de las estructuras anatómicas adyacentes ¿cierto? pues este es el caso de un niño de 7 años de Georgia que fue trasladado a otro hospital por una masa en el lado derecho del pecho ¿cierto? veanla acá ustedes la pueden ver el paciente pues ingresó inicialmente por un episodio de confusión él tuvo una convulsión mirada fija falta de respuesta y lo encontraron febril en ese momento y el paciente había tenido quejas de dolor abdominal frecuente un dolor mal localizado había tenido algunos episodios de mesis pero pues nada llamativo había tenido 2 kilos de pérdida de peso durante las últimas 3 semanas y en el historial médico estaba todo normal solo tenía un antecedente de asma al ingreso el paciente se encontraba febril asintomático y digamos que encontraron algunas adenopatías cervicales pero acá si es muy llamativo esta lesión que ustedes ven acá que corresponde a una masa mediastinal muy probablemente esto es un ganglio limpático pues hacia simple vista por la radiografía miren que el resto de la radiografía se ve aparentemente normal no hay muchas lesiones no hay un compromiso reticular ni un compromiso pulmonar muy importante sino que solo esto que ustedes ven acá ¿sí? claramente el principal diagnóstico diferencial en este paciente va a ser un linfoma sobre todo por el antecedente de la pérdida de peso al paciente pues acá está un poquito más la lesión delimitada miren que en el corte que es en la ventana mediastínica se puede ver muy clara la calcificación que tiene esto ¿sí? entonces él sufre un proceso de fibrosis calcificación se aumenta de tamaño luego se fibrosa se tiende a calcificar y así sigue creciendo y empieza a generar una obstrucción por ejemplo acá ya está generando una obstrucción una desviación de la tráquea etcétera este es otro caso este es otro de las cosas que puede ocurrir que es fibrosis mediastinal entonces una cosa es que el granuloma empiece a crecer a crecer y a obstruir y otra cosa es que todo el mediastino se me empiece a fibrosar yo sé que puede ser muy parecido pero ya van a ver una pequeña diferencia esta es típica de adultos entre los 20 a los 40 años con antecedentes por ejemplo de fumadores de enfermedad pulmonar de base ¿sí? es una infección poco controlada de los ganglios limpáticos que genera procesos de fibrosis y de tracción porque cuando uno hace fibrosis pues las estructuras tienden a disminuir de tamaño a generar tracción de las estructuras adyacentes ¿cierto? entonces tiene una mortalidad muy elevada ahorita vamos a ver no hay muchos casos reportados en la literatura pero hay una serie de casos muy interesantes que les traje los síntomas los síntomas de estas personas son normalmente tos disnea hemoptisis dolor torácico y eso invade todas las estructuras tanto así que puede generar síndrome de vena cava superior y obstrucción del esófago ¿cierto? no parece estar relacionado con el inóculo y se desconoce bien la fisiopatología parece ser más digamos alteraciones o una predisposición genética en los fibroblastos que tienen los pacientes para que se presente esta forma digamos clínica y este es un caso por ejemplo de una fibrosis mediastinal ¿sí? vean que aquí hay un engrosamiento de los bordes de la pleura pero esto no es una ya no es una sisuritis sino que miren que hay un gran contenido de tejido conectivo que empieza a alimentar todo esto todo esto es tejido conectivo por eso todo el mediastino se empieza a fibrosar y miren acá procesos esto es una gran clasificación y miren el gran proceso de fibrosis todo esto que ustedes ven acá es tejido conectivo él empieza a fibrosar como de forma centrífuga de dentro hacia afuera y empieza a coger todas estas estructuras obstruyéndolas yo sé que es un poquito difícil de diferenciar del granuloma mediastinal muchas veces no es totalmente indistinguible por ejemplo este es un caso de una fibrosis mediastinal y puede parecerse mucho a un granuloma mediastinal porque pues está localizado acá ¿qué me dice si es lo uno o si es lo otro? la extensión ¿sí? si está en gran parte del pulmón y como que no está muy localizado muy probablemente sea una fibrosis mediastinal más que un granuloma listo ahora estos pacientes con fibrosis mediastinal pueden tener un proceso que se llama broncolitiasis que es que empiezan a escupir litos pues cálculos literal ¿cierto? eso es que el proceso de fibrosis luego se calcifica y se van liberando pedacitos y eso pues como está invadiendo las estructuras de las adyacentes pues pueden caer a la vía respiratoria del paciente empieza a botar cálculos por la boca es muy raro pero se puede presentar yo se los traigo acá porque está dentro de los síndromes pulmonares de histoplasmosis aguda ¿sí? esto seguimos en la forma aguda ¿listo? esta es una serie de casos miren que es vieja es del año 1992 no todos son pacientes con histoplasmosis les aclaro esos son 20 pacientes que lograron recolectar en varios años en el Massachusetts General Hospital 20 pacientes de esos 9 lograron identificar histoplasma capsulatum probablemente muchos más tenían histoplasma pero pues los métodos diagnósticos de ese entonces pues no permitían identificarlo ¿cierto? los síntomas más comunes entre estos pacientes eran disnea hemoptisis muy importante reconocerla ¿cierto? neumonía postobstructiva y síndrome de venacaba superior 9 pacientes tuvieron estenosis de la tráquea la carina y de los bronquios pulmonares y se requirió procesos de escisión quirúrgica y de remodelación quirúrgica en 18 de los 20 pacientes lo cual nos lleva a decir que el tratamiento de esto es quirúrgico ¿cierto? hubo 4 muertes 3 fueron posteriores a remociones de esa fibrosis que había cerca a la carina a neumectomías que se realizaron allí y un paciente pues por una obstrucción tráqueo bronquial pero pues ya era demasiado extensa 2 pacientes fueron tratados con amputericina 4 con ketoconazol cuando eso todavía no hayan salido los estudios de nitraconazol que les voy a mostrar ahorita y lo que sí mencionan en este estudio muy interesante es que los pacientes que se les logró aislar este histoplasma capsulátum se logró identificar en las cultivos o en las pinciones especiales de la histopatología las lesiones y la fibrosis eran mucho más extensas y mucho más resistentes porque además hay fibrosis y calcificación también hay fibrosis pulmonar que es igualita a esta idiopática que no se sabe por qué en algunos se asume que la histoplasmosis podría ser un desencadenante pero las frases nunca van positivas pero esto todavía está digamos muy muy estudiado por encima estas son algunas radiografías que están incluidas en este estudio esta es una radiografía oblicua en el cual se puede ver una obstrucción del bronquio aquí se puede ver cómo se pierde la luz del bronquio y se obstruye completamente por el proceso de fibrosis que ha acá y esta es una esofagograma con varios miren la obstrucción esofágica que hay derivada de la fibrosis que ha adyacente de la histoplasmosis ahora ya acabamos las formas pulmonares agudas recordemos que fibrosis mediastinal histoplasma y granuloma mediastinal hacen parte de las complicaciones de una histoplasmosis aguda ahora vamos a hablar de la forma crónica la forma crónica tiene dos tipos cavitada y no cavitada la más común y les voy a decir que el 99% son cavitadas por lo cual van a encontrar en los textos que el término cavitada generaliza la histoplasmosis pulmonar crónica busqué reportes de casos de histoplasmosis pulmonar crónica no cavitada no hay no encontré ningún caso que les pueda traer el día de hoy de esto se los incluyo pues porque está escrito en la literatura sobre todo Mandela es el que habla mucho de esto pero así como casos que uno pudiera mostrar no, no hay entonces los síntomas son básicamente fiebre, tos productiva acá sí es muy llamativo miren que en la histoplasmosis pulmonar aguda en la tos no es productiva sino que hay tos seca acá es muy parecido a una TV con cavernas entonces la tos es productiva porque se genera esputo dentro de esas cavernas hay disnea hay pérdida de peso insidiosa igualito que una tuberculosis ¿sí? otros síntomas son por ejemplo el dolor torácico que no son tan comunes en esta histoplasmosis pulmonar crónica y el tabaquismo es el principal factor de riesgo para generar estas cavernas esta es una radiografía de tórax de un paciente con histoplasmosis pulmonar cavitada ahora los síntomas suelen ser recurrentes y tienen progresión radiológica a través de los años en la fase temprana que es donde se está formando la caverna hay dolor hay tos puede haber algo de hemoptisis pero no es tan frecuente y ese dolor persiste por ver las semanas como les digo ahí se está formando la carna y en la fase tardía es cuando la carna crece, crece, crece y de tamaño crece de tamaño ahí hay tos muy productiva por el esputo que se almacena ahí hay hemoptisis hay dolor torácico y la fiebre digamos es poco frecuente esta es la forma crónica cavitada como ustedes ven no hay adenopatías acá no es posible visualizar adenopatías pero vean que hay muchas cavernas y casi todas tienen un predominio sobre todo apical la histoplasmosis pulmonar crónica cavitada tiene predominio de los apex pulmonares no se entiende muy bien por qué puede ser por las mismas razones que se genera la hipótesis de la tuberculosis pero esto no está muy claro y esas cavitaciones pues sufren un proceso de fibrosis que es esto que ustedes ven acá esto que ustedes ven acá es fibrosis histoplasmosis es muy una enfermedad que hace mucha fibrosis y lo pueden ver revelado en estas lesiones que encontramos acá muy similar a una reactivación de una tuberculosis pulmonar esta es otra forma de histoplasmosis pulmonar cavitada ya hay casi que una penalización del pulmón una destrucción total del paréntema pulmonar muchas cavernas que se generaron acá el diagnóstico diferencial sería muy amplio proteínosis alveolar podría ser deficiencia de alfa 1 antitripsina etcétera pero pues cuando no lleguen a estos diagnósticos pues podría ser una histoplasmosis pulmonar cavitada este es un caso de un varón de 46 años que acudió al servicio de urgencias por síntomas de infección respiratoria y un deterioro del estado general fumador de 1 a 3 paquetes de cigarrillos diarios ojo desde los 17 años un bebedor importante 10 años antes había regresado de Venezuela donde había residido en Caracas y Maracaibo durante 10 años refiere que hace semanas o meses presentaba tos con expectoración escasa y purulenta disnea de esfuerzos anorexia pérdida de peso no cuantificar el malestar general sin fiebre el antecedente de alcoholismo al examen físico un paciente en mal estado general con signos físicos de desnutrición desnutrición eunéico afebril una presión arterial y de pulso pues normales dentadura en mal estado a la auscultación unos crépitus en el hemitorax derecho y con una palpación del borde hepático principalmente tiene una epatomegalia importante 3 centímetros debajo del rebote costal y en la radiografía un patrón mixto alveolo intersticial que afectaba la mayor parte del pulmón derecho me encantaría tener esta radiografía pero no la mencionan en este reporte de caso miremos los paraclínicos de este paciente leucos normales una transaminitis leve una fosfatasa alcalina también levemente elevada una gamma glutamiltransferata también levemente elevada y una hipoalbuminemia son los hallazgos más llamativos en este paciente este paciente se trató con una neumonía adquirida en la comunidad se trató con amoxicilina ácido clavulánico el paciente evolucionó de una forma favorable y le dieron alta al mes él consultó por un deterioro del estado general una pérdida de más de 4 kilos de peso y una expectoración abundante purulenta hemoptóica pero sin fiebre a este paciente las frases de tuberculosis le dieron negativos entonces con las frases de tuberculosis negativos le dijeron no con esa RX dieron no sos una neumonía le trataron con amoxiclap y luego volvió un mes así probablemente estas lesiones casi todas las cavernas son nuevas pese a que solo pasó un mes en ese tiempo se dio digamos un proceso de cavitación aguda pues porque claramente esto no estaba acá evidenciado en el ingreso anterior por eso me encantaría tenerla de control pero miren ese pulmón como quedó si a este paciente se hubieran realizado las pruebas de tuberculosis de histoplasmosis aunadas a las de tuberculosis hicieran diagnosticado a tiempo probablemente esto si hubiese podido evitar si hubiese podido evitar en una gran proporción y es la moraleja al día de hoy cuando les den las pruebas de TB negativas pues manden las pruebas de histoplasmosis pulmonar estos pacientes con cavernas con estas cavernas así las pruebas microbiológicas tienen un retimiento muy bueno por lo cual posiblemente al diagnóstico se hubiera llenado llegado mucho más fácil como les mencionaba ahorita la enfermedad pulmonar crónica no cavitada pues está escrita en la literatura dice que los cambios radiológicos suelen ser nodulares infiltrados y limpadenopatía cosa que no veíamos acá por ejemplo con menos frecuencia hay fibrosis y engrosamiento de la pleura con pérdida de volumen y en menos del 50% de los pacientes hay artralia o síntomas como disnea fatiga y dolor torácico ¿cierto? y estos pacientes como no tienen cavidades los cultivos generalmente son negativos distinto a estos que los cultivos son positivos si uno le cultiva un bala a esto bajo las condiciones normales e ideales pues posiblemente si va a poder tener una recuperación del hongo de esas muestras el problema es el tiempo que se demora en crecer ahora está ahora sí la tercera forma que es la enfermedad diseminada recordemos había aguda crónica que era la cavitada que acabamos de ver y la diseminada que es la forma progresiva pero en otros órganos ¿cierto? se caracteriza por un crecimiento incesante en múltiples órganos puede ser derivado de una reinfección una reactivación como les mencionaba yo me infecto controlo me inmunosuprimo 20 años después y ahí tengo mi enfermedad diseminada hay casos reportados de este tipo en trasplantados renales por ejemplo que se almacenó el histoplasma en el riñón principalmente en las glándulas suprarrenales se puede ver una recuperación del histoplasma y se puede almacenar por largos periodos de tiempo aunque en el riñón también podría hacerlo perfectamente y se estima que es uno por cada dos mil casos en pacientes con VIH el 25% de los infectados con enfermedad pulmonar progresiva diseminada son infectados con VIH sin terapia antirretroviral esa forma diseminada progresiva puede ser aguda subaguda y crónica yo les voy a hablar de la aguda y la subaguda que son las más fáciles porque la crónica es muy difícil distinguir la crónica diseminada de la crónica pulmonar que veíamos ahorita aunque el nombre está en la clave la crónica pulmonar está limitada casi siempre al pulmón pero la crónica diseminada sí hay compromiso multisistémico ¿cierto? la diseminada aguda las manifestaciones son fiebre pérdida de peso malestar general diarrea y pancitopenia ojo ¿cuál es la clave de la forma diseminada casi siempre? el compromiso extrapulmonar y hematológico ¿cierto? la esplomoromegalia está presente en casi todos los pacientes adenopatía cervical es en un 30% de los pacientes esto se puede mezclar mucho con el VIH como tal que sabemos que hace mucha adenopatía pero como está la coexistencia en la enfermedad pues podría sesgar mucho los estudios ¿cierto? 90% la anemia 80% la eucopenia y trombocitopenia las elevaciones de las transaminazas son leves ojo no esperen tener un paciente con histoplasmosis con transaminazas de 1000 ¿no? es un rango de hepatitis viral o algo así acá las elevaciones como lo mismo son muy sutiles 70 80 100 no suele ser mayor de ahí hay elevaciones de la fosfatosa alcalina pero también son muy sutiles o sea 250 300 pero tampoco suelen estar ahí y los factores de riesgo para tener una infección diseminada aguda son VIH con un recuento de CD4 menores a 150 aunque un granilóculo podría generar una histoplasmosis pulmonar progresiva diseminada que sea vuelva y extraintestinal en un paciente inmunocompetente ¿sí? cualquier inmunodeficiencia pues me va a predisponer también a tener esta forma diseminada aguda y tomar medicamentos inmunosupresores ¿cuáles son los principales? los anti-TN alfa pero también glucocorticoides de terapias en transplantados y ahorita otros que vamos a ver ahorita pueden generar algún tipo de inmunosupresión que me genere un factor de riesgo para padecer esta enfermedad y los extremos de la vida claramente también están en un riesgo aumentado este es un estudio muy bonito también vean por acá la doctora Ángela Tobón ¿sí? la doctora Ángela Restrepo Medellín ellos han estudiado la histoplasmosis desde hace muchos años muy juiciosos no solo histoplasmosis creo que en el ámbito de la micología son de las personas más representativas en Colombia y que nos han enseñado mucho y tienen estos estudios tan buenos de los cuales los podemos alimentar entonces vean esto es un estudio de histoplasmosis diseminada progresiva en una corte de pacientes infectados con VIH ¿cómo era digamos el comportamiento de estos pacientes? estos eran cultivo directo positivo 21 cultivo positivo 40 en los 40 pacientes miren que casi siempre los cultivos fueron positivos en ganglios y en lavado broncoalveolar que son como las dos partes de donde uno podría recopilar con mayor frecuencia los exámenes ahora en algo muy llamativo de este es que casi todos los pacientes presentaron pues fiebre anorexia pérdida de peso y esto puede ser completamente indescribible por ejemplo en la tuberculosis pulmonar aguda o de cualquier síndrome en un paciente digamos inusuprimido como una neumocistosis todo esto ¿qué es llamativo? una proporción importante de las plenomegalia y miren esto anemia en el 85% de los pacientes y la ucopenia en un 52% de los pacientes ¿sí? entonces es quizás como las cositas que nos podrían ayudar aunque sabemos que los pacientes con VIH sobre todo cuando tienen bajo conteo de CD4 son muy propensos a sufrir anemia y el otro hallazgo llamativo son el compromiso en piel muy llamativo en este estudio que no es tan digamos mencionado en la literatura en los estudios de Colombia y el hallazgo en mucosas que si es muy clásico de la forma diseminada de histoplasmosis cualquiera de las tres aguda subaguda o crónica histoplasmosis en mucosas es igual a histoplasmosis diseminada ¿sí? entonces ojo con las lesiones orales en pacientes con VIH porque de ahí se podría recopilar muy fácilmente el hongo y es algo que les quería traer el día ahora este compromiso cutáneo que ustedes ven tan marcado acá no es tan común en Estados Unidos es muy común en África con la variedad Dubois y en Colombia y Brasil cada vez salen más estudios del compromiso cutáneo histoplasmosis ahorita vamos a ver algunas lesiones cómo se ven y cómo se podría recopilar ¿listo? la forma diseminada subaguda digamos que se presenta con fiebre pérdida de peso persistente hay úlceras orales muy profundas vean que es muy clásico de las formas diseminadas y la característica de la forma diseminada aguda son lesiones focales en otros órganos que persisten en el tiempo el órgano que se cree que es el más afectado extrapulmonar son las glándulas suprarrenales pero acá voy a hacer uno pensaría que al tener unas lesiones en las glándulas suprarrenales pues los pacientes serían muy propensos a sufrir una insuficiencia suprarrenal y no eso pasa en neumococo eso pasa en estafilococo eso pasa en tuberculosis pero no pasa en isoplasmosis una muy pequeña proporción de los pacientes con afectación de la suprarrenales hacen insuficiencia suprarrenal uno las va a ver gigantes y los pacientes perfectos en ese ámbito pues digamos el eje suprarrenal cierto los otros los otros que se pueden ver comprometidos con mayor frecuencia son estructuras endovasculares sistema nervioso central y órganos abdominales las alteraciones hematológicas pueden ser muy sutiles anemia o leucopenia leve 40% de los pacientes trombocitopenia 20% de los pacientes ya no son los porcentajes que veíamos acá 85% de los pacientes con anemia no acá ya digamos que tiende a bajar cierto y por ejemplo la subaguda endovascular es poco frecuente 14 años 14 casos en 10 años en Estados Unidos vean que es una incidencia muy baja lo que sí es característico es que se forman grandes vegetaciones las válvulas más afectadas son adórtica y mitral y los factores de riesgo son tener una valvulopatía previa de base el que más identificó en estos 14 casos fue adórtica válvula adórtica bicúspide este es un caso clínico de un hombre de 51 años con un letargo progresivo fiebre dolor de cabeza pronto temporal constante durante 3 semanas y una pérdida de peso de 10 kilos en los últimos 6 meses él había nacido en Guam que es como una isla que queda por ahí en Estados Unidos y el paciente había estado destinado como parte del ejército en Texas en Arizona y en Kansas 51 años había sido militar y tenía antecedentes de una polisitemia vera para lo cual tenía tratamiento con roxulitinib que llevaba ya 18 meses de tratamiento recordemos que este es un inhibidor de la llanosquinasa tipo 2 que inhibe la replicación de algunas células entre ellas los eritrocitos y por eso se utiliza la polisitemia pero también se puede generar una inmunomodulación o una inhibición de la replicación de otros tipos de células como por ejemplo las células del sistema inmunológico y por eso podría llegar a generar algo de inmunosupresión no tanto como una antitnf ahora tres meses antes de la admisión este paciente reportaba úlceras bucales frecuentes que habían tenido procedimientos le habían dicho que era por un conducto radicular complicado por una gengibitis ulcerosa luego que va a tener una pulpitis o sea tiene unas lesiones que no le han dado con el chiste y que había tenido varios tratamientos antibióticos pues para el manejo de esas úlceras orales al examen físico el paciente febril taquicárdico saturando bien pero con una FIO2 del 25% estaba somnoliento con un velamiento de los ríos respiratorios en la base del pulmón izquierdo y un dolor abdominal una creatinina de 1,8 fosfatas alcalina de 208 vean lo que les digo son elevaciones sutiles una bilirrubina de 1,6 vean que también es muy sutil y un recuento de leucocitos que estaba normal pero con un predominio de polimorfos nucleares llamativo porque casi siempre tenían un predominio de linfocitos pero este paciente tenía una neutrofilia y tenía un VIH negativo y pues por la cefalea le hicieron estudios imaginológicos y por la sintomatología en pulmón también vemos acá unas lesiones con aquí se puede ver pues como un realce en anillo unas lesiones muy focales muy bien localizadas por acá en el mediastino podremos ver una masa en mediastino posterior vemos que no tenemos las ventanas pulmonares de este paciente pero referían que el pulmón en sí el paréntema pulmonar estaba limpio y acá podemos ver muy claramente las suprarrenales muy aumentadas de tamaño sin embargo este paciente no refería ningún síntoma pero probablemente era el origen del dolor abdominal de este paciente miren este crecimiento de las glándulas suprarrenales tan importante miren las acá y estas las lesiones que tenía acá en la boca esta lesión esta búlcera aquí amarillita que ven luego la histopatología de estas lesiones acá en la tinción de plata ustedes van a ver las levaduras y en líquido cefalorraquídeo se le hicieron todas las pruebas y dio positivo para un antígeno de criptococo positivo entonces este paciente tuvo una infección al tiempo una infección concurrente de histoplasmosis con criptococosis si no se hubieran realizado bien la histopatología probablemente no se hubiera llegado al diagnóstico histoplasmosis y le hubieran digamos echado toda la culpa de criptococo aunque no sería la forma más típica de una criptococosis es muy importante criptococo no suele hacer úlceras orales tampoco masas en mediastino criptococo genera una infección del paréntema pulmonar como tal si que puedan algunas anopatías pero esto es mediastino posterior y no genera casi compromiso de las glándulas suprarrenales cuando ustedes vean este compromiso suprarrenal piensen en tuberculosis o un adenoma en las glándulas suprarrenales o claramente histoplasmosis también estando en zona endémica cierto este es otro caso de una mujer de 60 años que vivía en Ciudad de México presentó una fiebre de origen desconocido intermitente hasta 39.7 diaforesis escalofríos de 24 meses de evolución tenía un antecedente de una artritis reumatoide diagnosticada en el año 2012 trataba con cloroquina prednisona y ciclosporina este es el eco que le hicieron a esta paciente habían dos vegetaciones menores a 10 milímetros cada una se inició tratamiento empírico para endocarditis infecciosa con banco septriamicacina las vegetaciones digamos que cuando le hicieron el eco de control a las 15 días pues observaban que en vez de mejorar la paciente había aumentado de tamaño a las vegetaciones entonces se tuvo que llevar a una intervención quirúrgica y hacerle un implante valvular porque pues ya la insuficiencia que se estaba generando era muy severa cultivaron esas válvulas y dan lo que creció esto es un modo blanco listo cuando lo recuperamos acá podemos ver alistoplasma y así fue que se rellegó al diagnóstico en esta paciente muy infrecuente vean que yo les decía 14 casos en 10 años en Estados Unidos este caso ocurrió pues en médico que también es una zona donde pueda haber una alta prevalencia de histoplasmosis está la forma subaguda del sistema nervioso central se dice que 25 a 50% de los pacientes con histoplasmosis diseminada progresiva pues pueden tener un compromiso pulmonar pero esta es una cifra que en los estudios lo mencionan y en los textos lo mencionan pero es sumamente elevada las alteraciones o los síntomas más frecuentes son cefalea alteración del nivel de conciencia déficit de pares craneales y muy importante lo más clave es que casi siempre los pacientes con histoplasmosis pulmonar tienen compromiso abdominal casi nunca está solo o aislado el paciente con histoplasmosis en sistema nervioso central entonces es muy importante que lo tengamos en cuenta ¿cierto? hay una coexistencia de patoesplenomegalia en un 33% de los casos y algunas lesiones mucocutáneas que pueden encontrarse hay pleocitosis de ligio cefalorraquidio los recuentos celulares suelen variar de 10 a 100 células con un predominio de linfocitos y en el 80% de los casos se puede detectar una hipoglucorraquia hiperproteínorraquia ¿cierto? las manifestaciones clínicas más frecuentes o los síndromes que puede generar histoplasmosis pues el espectro está acá puede haber meningitis sin otro hallazgo o sea solo las meninges puede haber una meningitis crónica aislada puede haber una vasculitis puede haber una histoplasmoma o pueden haber lesiones focales como lo vimos en el caso anterior puede haber una encefalitis que no vamos a encontrar muchas lesiones en el sistema nervioso y puede haber una afectación localizada en la médula espinal ¿sí? que puede ser histoplasmosis espinal que ya vamos a ver algunas imágenes a continuación este es un estudio publicado en el año 2018 en la revista Medicine que habla de una recopilación de pacientes con histoplasmosis lograron reunir 77 pacientes con histoplasmosis del sistema nervioso central miren que 34 de los 77 pacientes pues tenían VIH en fase sida 10 eran inmunotransplantados perdón 11 tenían otro tipo de inmunocompromiso entonces ustedes hacen la cuenta acá ya van 50 de los 70 y 10 pues no tenían comorbilidades sino que eran mayores de 54 años entonces pues fue como el parámetro que se utilizó ahí para agruparlo en cuanto a los hallazgos en el sistema nervioso podemos encontrar que lo más frecuente fue una pleocitosis a expensas de linfocitos no es tan frecuente que sea a expensas de neutrófilos aunque también se pudo encontrar en algunos pacientes ¿sí? y lo otro es que tienen un aumento marcado de proteínas y un consumo de la glucosa aunque lo más frecuente es el aumento de proteínas según estos 77 pacientes que lograron encontrar ¿cierto? en cuanto a los hallazgos en 76 pacientes no estaba presente en todos vienen que 21 no tenían ninguna normalidad o sea se diagnosticó porque tenían sintomatología compatible y lograron encontrar diagnósticos como antígeno urinario de estoplasma o anticuerpos pero no encontraron lesiones focales o lesiones llamativas del sistema nervioso central entonces me parece que para hacer un diagnóstico de estoplasma del sistema nervioso central el compromiso es muy importante pues un amplio número 21 76 pues bastante ahora ¿cuáles eran las otras lesiones? lo más frecuente era que se encontraban lesiones tipo masa 15 pacientes compromiso ventricular o meningio en 13 de los 76 pacientes y 7 con compromiso ventricular estas son algunas imágenes de cómo se podrían encontrar estas lesiones vean esta es una histoplasmosis miren que se puede parecer a la criptococosis pero aquí las lesiones suelen ser un poquito más grandes sin embargo son muy bien circunscritas esto es lo que llamamos realce en anillo esto es una resonancia magnética contrastada con gadolinio de ahí lo importante de hacer esta prueba miren que acá probablemente una persona muy experimentada si podría ver las lesiones pero miren que no se ven tan claras como en una resonancia si la tomografía puede encontrarlas pero las lesiones más pequeñas podrían pasar completamente desapercibidas entonces muy importante resonancia magnética contrastada con gadolinio sobre todo en pacientes inmunocomprometidos que tengan cualquier síntoma relacionado con sistema nervioso central y estas son las lesiones a nivel espinal vean acá esta lesión tan importante y aquí otra lesión un poquito más pequeña que también puede encontrarse con una frecuencia elevada este es por ejemplo este paciente que tenía estas lesiones aquí a nivel espinal también tenía claramente esta esplenomegalia muy grande vean acá muy llamativa que puede encontrarse acá y probablemente si evaluamos en otros cortes también podríamos encontrar algo de digamos compromiso en las glándulas suprarrenales este es un paciente con histoplasmosis del sistema nervioso central con una lesión que pareciera estar muy calcificada en el ventrículo ustedes lo van a ver acá y este es otro paciente donde la lesión está muy localizada muy circunscrita en el cerebelo que son otros tipos de manifestaciones que puede encontrarse en estos pacientes cómo se llega al diagnóstico finalmente pues todas las pruebas previamente negativas primero les descartan toxo que es lo más frecuente luego que sea una lesión neoplásica aunque por apariencia esto sería muy duro llegar a una lesión neoplásica porque no tiene apariencia de una lesión neoplásica y digamos que podrían hacerse pruebas serológicas y así llegaríamos al diagnóstico de estos pacientes ahora ya habiendo visto cuál es el espectro clínico de estos pacientes con histoplasmosis quisiera mostrarles unos casos reales de acá de Colombia si prometo no demorarme estos casos no son míos estos casos son recopilados de un concurso que hubo enfermedades infecciosas en la asociación colombiana infectología los créditos los van a encontrar acá las personas que lo reportaron en estos casos fueron enviados por un concurso pero vean este es por ejemplo un hombre de 54 años de Bogotá con un ingreso en octubre un cuadro de dos meses de evolución de una pérdida progresiva de peso malestar general astemia bueno fumador de 10 paquetes por cigarrillo por año desde hace 20 años viajó a zona selvática de Panamá a Panamá fue el primer sitio donde se logró aislar un caso de histoplasma o el primer reporte donde se identificó el microorganismo allí la persona que lo encontró en el año 1906 en Panamá se le pareció a la ismania con la casualidad de que previamente por ahí también habían encontrado digamos habían aislado leishmania entonces dijo no esto también parece ser un protozoario y tiene cápsula y por eso le puso el nombre histoplasma cápsula pues hay como dato curioso ¿cierto? casado pareja sexual estable relaciones heterosexuales se desempeña como técnico dental aquí está el examen físico de este paciente una frecuencia cardíaca muy límite hipotenso mucosa seca sin lesiones en caviar oral una hipoventilación bivasal abdomen distendido onda cítica negativa una hipotomigal importante ¿cierto? con edema en miembros inferiores y el paciente pues neurológicamente bien acá están los leucocitos una leucopenia con un aumento de los polimorfos nucleares una trombocitopenia muy marcada ¿sí? y una PCR para TVN es puto negativo pues porque primero le sospecharon una tuberculosis las becas fueron negativas el ELISA para VIH no reactivo y el paciente entraba a una falla multiorgánica luego de 72 horas la TAC acá está descrita micronódulos centrolobulillares adenomegalias mediastinales hepatomegalia esplenomegalia bueno estas son las lesiones verdad que aquí hay unas lesiones focales en el pulmón por acá se podrán ver no muestran muy bien pero por acá se pueden ver digamos unas adenopatías y vean la hepatomegalia tan importante con algunas zonas como hipodensas acá podríamos verlo finalmente pues las biopsias de este paciente creo que fue posmorte miren que como el compromiso que tenían el pulmón el vaso y miren las tensiones ahí podemos ver macrófagos fagocitando levaduras de histoplasma el diagnóstico fue posmorte un caso clínico real de acá de Colombia acá les voy a mostrar otro caso más corto esta es una mujer de 37 años de Bogotá ama de casa consultó por un brote de la piel una semana de evolución aparición de pápulas eritematosas pruriginosas en tórax anterior de cuello y cara interna de los miembros superiores tenía un dolor en el hipocondrio izquierdo en los antecedentes pues tomado mepresol y prednisolona con micofenolato en los alérgicos tramadol pues todo esto y en el examen físico la paciente pues en buenas condiciones pero está hipotensa y estas son las lesiones de la paciente miren estas lesiones que presentan la piel esto es el cuello unas lesiones pues que no son como muy específicas de esta paciente finalmente la biopsia de la piel le dio una dermatitis nodular con linfocitos e histiocitos los histiocitos pues no realmente no se logró ver en las tinciones las levaduras como tal las tilsilinicen fue negativo y vean los cultivos o sea en este caso la biopsia no fue concluyente no fue muy concluyente pero aquí pueden ver esto es la recopilación del cultivo que le hicieron hacia biopsia de ahí la importancia de mandar también la prueba miren que se ve el crecimiento de histoplasma este es otro caso de un hombre de 34 años de Bogotá en general ambiental cuatro meses de disnea progresiva un cuadro que le dan manejo con salbutamol mejoría leve pero con fiebre desde hace un mes heces diarreicas bueno había recibido múltiples tratamientos antibióticos una pérdida de peso de 6 kilos en los últimos 12 meses astenía de dinamidas de hace un año fiebre diaforesis nocturna muy sugestivo de una tuberculosis ¿cierto? había tenido un antecedente de histoplasma pulmonar en el año 2013 que fue tratada diagnosticada por biopsia de pulmón y tuvo un viaje a Arauca hacía 3 meses y múltiples salidas al campo y a los bosques en todo el país este es el examen físico del paciente pues en regulares condiciones ustedes lo van a ver un abdomen doloroso la palpación un murmullo vesicular disminuido en bases un edema estos son los paraclínicos acá solo quiero que veamos digamos el compromiso que tenía este si tenía la fosfatasa alcalina un poquito más elevada gamaglutamil transferasa elevada y lirrubinas elevadas miren que el compromiso abdominal de este paciente es muy marcado ¿sí? y finalmente estas son las la placa del pulmón ¿sí? P.A. y lateral un compromiso intersticial por acá podemos ver algo de anopatías las vemos muy claras las lesiones del paciente y finalmente ese fue el caso bueno ahora sí mostrándoles habiéndoles mostrado estos casos de histoplasmosis vamos a hablar un poquito del diagnóstico entonces ya les mencioné 20.000 manifestaciones clínicas que podrían derivar del diagnóstico de histoplasmosis sin embargo podemos clasificarlos en tres para efectos diagnósticos que es como lo más importante que quiero que nos quede el día de hoy ¿cierto? hay una forma que es la forma aguda controlada este controlada entre comillas ¿sí? está el cuadro gripal que es cuando yo me expongo resuelve es una fiebre maluca con tos de 15 días que se me quita o que puede progresar ¿sí? esa generalmente tiene un compromiso pulmonar cual si hacemos algún estudio imaginológico vamos a encontrar adenopatías vamos a encontrar también que parte de esta forma aguda controlada pueden ser las complicaciones agudas ¿cuáles son esas? este paciente puede llegar a una fibrosis pulmonar o puede llegar también a un granuloma mediastinal o a un histoplasmoma pulmonar ¿cierto? esos todos se agrupan acá en la forma aguda controlada porque esta aguda controlada la vamos a diagnosticar con unas cosas ¿cierto? y la pericarditis también hace parte de este espectro ahora está la forma crónica cavitada que es así muy fácil pues porque va la cavitación ¿cierto? generalmente dan pacientes con enfermedad pulmonar de base hay procesos de cavitación y fibrosis recuerden que generalmente es apical y no suelen haber adenopatías ¿cierto? y luego está la forma diseminada agrupen todas las diseminadas ¿qué destaca? el compromiso inmunológico del paciente como factor de riesgo de base las lesiones extrapulmonares que me aparecen generalmente pulmón abdomen o órganos abdominales sistema nervioso central aquí puede aparecer lesiones orales si hay lesiones orales piensen siempre que eso es diseminada y si hay compromiso hematológico siempre descarte que sea una infección diseminada entonces acá está el compromiso abdominal y el compromiso hematológico importante entonces eso lo vamos a agrupar dentro de la forma diseminada ¿sí? ahora sí el diagnóstico definitivo se hace con aislamiento en líquidos corporales o tejidos es decir que yo en una biopsia logré ver al hongo o que en un examen directo con microscopía lo logré ver o que yo lo logre recopilar mediante un cultivo ese es el diagnóstico definitivo los otros métodos que son curiosamente los que más vamos a utilizar son métodos indirectos pero también son diagnósticos que nos dan van a orientar hacia un tratamiento ¿cierto? pues los cultivos que son quizás el método más antiguo se deben incubar en 30 grados hasta 6 semanas histoplasma puede ser no crecer sino hasta dentro de 6 semanas o sea yo cuando estoy sospechando un histoplasma disfulmonar tengo que ordenar que los cultivos los dejen más tiempo porque estoy pensando en hongos y eso yo se lo debo reportar al laboratorio eso es fundamental ¿sí? a menudo el crecimiento se observa antes de las 3 semanas pero puede ser tan largo como 6 y más del 90% de los cultivos cuando son positivos muestran hongos antes de los 7 días pero no quiere decir que yo no debo dejar los cultivos durante 6 semanas porque eso es lo que me va a aumentar la sensibilidad sobre todo si las otras pruebas me salen negativas que puede ocurrir ahora antes ahora años como es un hongo dimórfico lo que se hacía era que se incubaba en una garzangre convencional ¿cierto? el hongo se dejaba crecer y cuando crecía ya la forma micelial le ponían una cosa que eran los exoantígenos esos exoantígenos los ponían en otro agar que es el agar cerebro corazón y ahí con esos exoantígenos y con un cambio de temperatura lo que evaluaban era si se volvía levadura entonces el diagnóstico yo no lo hacía solito con el histoplasma en su forma micelial sino que tenía que esperar a que se diera la transformación porque si no transformaba no era diagnóstico eso era antes ¿cierto? ahorita ya no es necesario pues porque si la forma micelial se confirma mediante una zona de ADN o que reconoce pues el ARN ribosómico pues yo ya diagnóstico porque hay otras hay varias especies de histoplasma que podrían no ser infectantes o simplemente no tener la capacidad de transformarse a pesar de ser histoplasma capsulatum variar capsulatum no tener los factores de virulencia para transformarse en la forma elevadora entonces ahorita se hace mediante ADN sin embargo en los estudios que yo les traje a ustedes de Colombia casi todos creo que los hacían durante con esta técnica de transformación pero eso puede retrasar mucho el diagnóstico pues porque me toca esperar a que crezca la forma de micelio y luego que se transforme a elevadora entonces sería bueno evaluar o preguntar acá en los laboratorios qué es lo que se utiliza para los cultivos y de qué forma lo están haciendo pues al día de hoy ¿cierto? ahora en cuanto a las pruebas de laboratorio les traje solo dos está la anemia que en un 70-90% significará esta plasmosis diseminada aguda progresiva con frecuencia y trombocitopenia y también las elevaciones de fosfatasa alcalina y lactato de sidrogenasa que sobre todo están elevados en las formas cavitarias crónicas y diseminadas el paciente con enfermedad pulmonar aguda puede hacer algo de anemia pero es muy leve y no está acompañada de otras líneas celulares y puede hacer algo de elevación de la fosfatasa alcalina no tanto así de la lactato de sidrogenasa ¿cierto? el examen directo que es la recopilación de la levadura como tal pues depende del tipo de órgano afectado yo puedo tomar muestras de lavado bronco alveolar puedo tomar muestras de esputo aunque la de val siempre va a tener un mejor rendimiento puedo hacer extendidos de sangre periférico y en un extendido de sangre periférico encontrar por examen directo alistoplasma eso puede ocurrir pero eso sería que el paciente esté inundado o sea si yo lo encuentro en un extendido de sangre periférico está inundado y también lo puedo encontrar en las formas diseminadas en el aspirado en médula ósea en muestras de piel pero en biopsia si yo hago un KOH de si yo hago un KOH de la piel no voy a encontrar histoplasma porque no es bueno para detectarlo y también puedo encontrarlo en biopsias de intestino de hígado de ganglio bueno entre otras ¿cierto? entonces ahí es muy buena la biopsia sin embargo la histopatología no siempre es necesariamente indicativo de infección activa les pongo un ejemplo yo tengo un paciente con hepatomegalia tengo una lesioncita ahí y en la biopsia encuentro levaduras de histoplasma pero eso puede ser contenido dentro de un granuloma y no indicar mi infección en ese momento entonces ahí yo lo debo englobar con la clínica del paciente ¿cierto? las levaduras se encuentran predominantemente pagocitadas entonces siempre las vamos a buscar dentro de los macrófagos ¿cierto? y las tinciones que mejor nos permiten ver eso son la metamoramina de plata o la tensión de gomor y glucot o el ácido periódico de schif ¿sí? que es la PAS ¿cierto? son muy útiles para diagnosticarlas la hematoxilina de bocina pues se puede ver o sea no es que no se vea pero no se puede recopilar también entonces es muy importante que cuando manden biopsias o tinciones directas pidan las tinciones de plata o tinciones especiales y también pidan el silvincen para identificar si es misón micobacterias o si es histoplasma todo al tiempo si ustedes no lo mandan en ese paquete y no lo ordenan y no lo indican no lo van a hacer este es un ejemplo de cómo se viene hematoxilina de bocina aunque no es que se vea tan mal pero claramente en las tinciones de plata si se logra ver muchísimo mejor además si esto no se aumenta pues claro se puede ver un granuloma muy bien delimitado pero digamos que no sería tan fácil de visualizar como en estas tinciones con un buen aumento ¿cierto? entonces para hablar de los otros métodos entonces vamos a hablar primero de los tipos de enfermedad y de la sensibilidad de especificidad que podrían tener en cada uno de los síntomas de los síndromes entonces miren en las formas diseminadas generalmente el antígeno es el método de elección ya vamos a ver cómo funciona el antígeno también puede recopilarse el cultivo la histopatología pues depende porque la histopatología no es tan buena porque es muy dependiente que el pedacito que yo cogí sea el comprometido por eso la sensibilidad de la histopatología no es tan buena y finalmente la serología que si bien no es el método de elección de los pacientes con la forma inseminada pues derivado de su compromiso inmunológico pues podría tener algún rol las formas crónicas por el contrario miren que como logran controlar el hongo pues las formas o el antígeno por ejemplo no es bueno acá el cultivo es bueno por la caverna pero si yo hago cultivo de cualquier otro lado no lo voy a encontrar positivo entonces en las formas crónicas yo hago cultivo de esputo ojalá de val porque ahí es donde está el hongo y ahí lo voy a ver ¿cierto? la histopatología dan que es malísima en estos pacientes con enfermedad crónica pulmonar y acá en la forma crónica es que es excelente la serología ¿sí? y en las formas autolimitadas que son las formas agudas de histoplasmosis incluido el histoplasmoma el granuloma mediastinal y la mediastinitis la fibrosis mediastinal miren que como es autolimitada miren que la serología tiene una sensibilidad del 98% y miren que acá el antígeno el cultivo como que no tanto entonces ya nos vamos como orientando esta es una tabla de un artículo que está publicado en la revista de la ESM que también habla muy similar miren que ellos sí lo diferencian entre forma aguda subaguda y sí mencionan que la forma subaguda pues la recopilación del antígeno podría no ser tan buena acá en la forma aguda pulmonar pues la antigenemia de la antigenuria perdón sí podría tener un rol fundamental pero definitivamente el paciente con enfermedad subaguda que acá es donde agrupan las formas de fibrosis granuloma y sobre todo la elistoplasmoma pues acá la serología es el método de elección sí y en la forma aguda aguda pulmonar se refiere a la a la de las adenopatías con una infección que tiene un compromiso más del parénchima sí no tanto la granulomatosis que se puede generar y todo eso sí el cultivo como yo les mencionaba pues 5 en un periodo apropiado 25 a 30 se puede dejar de hasta 8 semanas el periodo el promedio son de 4 a 6 aunque casi siempre se pueden digamos recopilar del cultivo antes de las 3 semanas en pacientes en fase de sida la sensibilidad del cultivo sí es buenísimo sí sobre todo en las muestras de esputo o en las biopsias uno hace cultivo de las biopsias y esas biopsias tienen una alta positividad sí y bueno esto ya es todo lo que les mencioné ahora sí el antígeno el antígeno es útil en pacientes con que están críticamente enfermos o que están inmunocomprometidos la detección es mejor en orina que en sangre por eso se dice que se mide la antigenuria algunos estudios y aquí pues voy a hacer un paréntesis dicen que combinar ambos métodos que o sea medir yo al tiempo antigenemia con antigenuria distoplasma mejoran la sensibilidad sin embargo pues ya vamos a ver un estudio muy interesante que encontré que dice lo contrario ¿cierto? y yo puedo medir antígeno en la broncoalveolar en orina y sangre y eso es digamos que podría mejorar también el rendimiento y ahora el antigenemia si es un marcador de respuesta terapéutica en el paciente entonces mientras que yo en orina si no podría hacerlo entonces estas son como las diferencias que yo tengo con el antígeno el antígeno se recopila mediante una técnica de lisa entonces uno tiene ya los anticuerpos que se precipitan con el antígeno en la muestra que yo voy a poner y hay dos tipos de pruebas de anticuerpos de antígeno perdón que son el miravista y este que es el IMMY miren que la sensibilidad especial del miravista es quizás el mejor pero este tampoco es despreciable el que más se utiliza acá en Colombia en los estudios es esta técnica de miravista no es que yo tenga algún conflicto de interés sino que son las dos pruebas diagnósticas que tenemos peistoplasma en cuanto a antígeno y mucho cuidado porque si se ha evidenciado que puede haber una importante proporción de reactividad cruzada sobre todo con blastomices con isoplasma capsulatum variedad duoisi con algunos coccidios y pues ya estos ides por otrixchenki pues realmente son infecciones muy raras y pues son reportes de caso más que todo entonces mucho cuidado con esta reactividad cruzada sobre todo con blastomicosis y con coccidioides que pueden generar un cuadro clínico igualito histoplasmosis pulmonar o histoplasmosis en cualquiera de sus manifestaciones este es el estudio que ya les mencionaba básicamente fue un estudio retrospectivo publicado en el 2018 también ellos cogieron y lograron recopilar un análisis retrospectivo de 20.000 pruebas de antígeno urinario versus 1.426 de antígeno en sangre 600 de estas fueron pareadas es decir se tomaron ambos 542 negativos concordantes 48 positivos concordantes de estos 601 y 8 de esos 11 que eran diferentes pues se tenía disponible las historias clínicas es decir en 11 casos dio solo positivo o el antígeno urinario o el antígeno en sangre y solo ocurrió un falso negativo del antígeno urinario distoplasma ¿qué quiere decir eso? que solo hubo un caso en el cual la serología fue superior al pues perdón el antígeno en sangre fue mejor que el antígeno urinario entonces este estudio por lo que va que fue como lo más grande que encontré dice que parece ser obvio o que yo debería obviar las pruebas en sangre si voy a hacer diagnóstico distoplasmosis diseminada en orina pues porque en casi ninguno de los casos me va a mejorar la sensibilidad ¿cierto? lo que pasa es que el antígeno en sangre sí se ha utilizado como marcador de respuesta terapéutica sobre todo en estos pacientes entonces ahí es donde podría tener una utilidad ahora esto es el futuro futuro que ya está disponible este es el antígeno urinario para histoplasma por lateral flow tiene la ventaja de que no es por elisa entonces yo no tengo que llevar la muestra donde al laboratorio procesarla y eso demorarse me varios días sino que una detección sencilla acá en orina en una point of care o sea al lado del paciente puedo llegar al diagnóstico histoplasma con excelente rendimiento esto es lo más interesante todavía este es el estudio de validación de esta prueba miren ustedes quién es acá la doctora Tobón fue un estudio realizado en Colombia la validación de esto cogieron pacientes con varias patologías entre ellos estaba mi coactión tuberculosis criptococosis algunos con toxo salmonella y 24 pacientes con histoplasma para un total de 69 pacientes y empezaron a evaluar cómo era el rendimiento del lateral flow en orina versus otros en los grupos de histoplasmosis con diagnóstico histoplasma diagnosticado por cultivo versus otras pruebas y vean que el rendimiento fue súper bueno miren que acá la detección verdaderos positivos fue 23 y verdaderos negativos creo que acá fue un caso que fue una discordancia del lateral flow versus el antígeno de histoplasma entonces hubo 5 falsos positivos de la prueba de histoplasma versus el cultivo es decir 5 casos en los cuales el paciente no tiene histoplasmosis y dio positivo en el lateral flow y eran reacciones cruzadas con otras enfermedades la detección de anticuerpos por otra parte ya hablamos de la detección de antígenos la detección de anticuerpos puede ser por 3 técnicas inmunodifusión fijación del complemento o ELISA las que se utilizan comercialmente son estas dos inmunodifusión o fijación del complemento entonces este es el método de fijación del complemento básicamente lo que uno tiene son anticuerpos y uno tiene unos glóbulos rojos sensibilizados entonces si uno pone el suero del paciente esos anticuerpos pues van a bloquear la acción del complemento y no se va a hacer una reacción de hemólisis entonces por eso cuando no hay hemólisis es que yo sí tengo anticuerpos protectores mientras que si no tengo anticuerpos protectores esos glóbulos rojos sensibilizados cuando los meta ahí se me va a analizar esa es la prueba de fijación del complemento la otra es la prueba de inmunodifusión que es una prueba muy complicada básicamente lo que utiliza es un antígeno y suero del paciente y por un método de difusión radial busca la aglutinación en estas tiritas y aquí se detectan dos bandas una banda H que es esta chiquita y una banda M que es esta entonces comparan el suero del paciente con un antígeno de control con el antígeno que se bueno eso hacen varios desquitos y así es que se interpreta realmente no quiero ahondar en muchos detalles porque de verdad que es una prueba que siento que es bastante complicada pero vamos a ver cómo se comportan entonces estas pruebas el método de fijación del complemento es mucho más sensible pero es poco específico este que ustedes ven acá ¿cierto? entonces ese método digamos que se basa en el grado de fijación del complemento que tiene para prevenir la hemólisis ¿cierto? se dice que hay infección aguda cuando yo tengo un aumento de cuatro veces en los títulos de anticuerpos en sueros de fase aguda y convaleciente ¿cuánto es ese tiempo? dos semanas entonces el problema de la fijación del complemento es que yo tengo que medir son como unos sueros pareados mido los anticuerpos hoy y los mido en 15 días este por ejemplo fue uno de los principales métodos que utilizaron en el estudio de histoplasma que se realizó el primerito el que en el estudio que enseñaron a como 80 clínicos a diagnosticar histoplasma entonces ellos recuperaron y mandaron muestras ya y a los 15 días cuando ingresaban pacientes con digamos diagnóstico compatible de histoplasma ¿cierto? entonces uno en ocho estos títulos de uno en ocho son positivos y quieren decir exposición previa de histoplasma capsulatum pero eso es como una IgG yo no sé si eso fue antiguo o yo no sé si eso es reciente y cuando yo tengo uno en treinta y dos o un aumento en cuatro veces en los rangos que yo tomé hoy y a los 15 días eso es diagnóstico de fase aguda entonces así es que se diagnostica con detección de anticuerpos si yo tengo unos títulos hoy uno en ocho pues me toca tomar igual dentro de 15 días pero si yo tengo la muestra de hoy que es el día uno de uno en treinta y dos ya directamente pues ya con eso puedo hacer el diagnóstico histoplasmosis aguda ahorita lo vamos a ver en una tablita resumida y la detección de anticuerpos por inmunodifusión pues están los antígenos H y M para generar las bandas H y M los antígenos no les sé decir exactamente porque no lo encontré cuál es el antígeno del uno y cuál es el del otro pero se basa básicamente en esto que el antígeno M son antígenos más que todo de la membrana entonces permanecen más elevados en el tiempo mientras que el antígeno H que es para generar esta banda H son antígenos que están más al interior de las levaduras entonces por eso es que tienen este pico tan bajito ¿qué sucede? que el M pues es como un IgG yo no sé si es infección reciente o si es infección aguda mientras que la H siempre va a ser indicativo de infección aguda por histoplasma pero vean que la sensibilidad baja porque es muy bajito entonces miren antígeno acá con para ampliación del complemento yo les dije muy sensible pero poco específica entonces tienen que haber títulos muy elevados para yo decir que es una histoplasmosis aguda y las bandas H y M entonces los antígenos H y M son glucoproteínas se liberan de la fase emiseral y la fase levadura el H se clonó y se secuenció con beta glucosidáceas y es infrecuente digamos detectarlo en sueros de pacientes pero cuando aparece señal de infección activa acá lo vemos H siempre indica infección activa y el M también se clonó tiene un grado de hemología con la catalasa se detecta hasta en el 80% de pacientes que se han expuesto alguna vez a histoplasma entonces no es indicativo de enfermedad activa a menos que se encuentre en combinación con otra entonces ¿cuáles son los criterios serológicos para yo decir este paciente si tiene histoplasmosis en este momento un aumento de 4 veces en los títulos por fijación del complemento entonces hoy tengo 1 en 8 y tengo 4 diluciones aumentadas a los 15 días que la tomé o una toma de anticuerpos por fijación del complemento mayor a 1 en 32 vean ahí estuvo la fijación del complemento como se anóxica y si lo voy a hacer por inmunodifusión que sería lo ideal es detectar la banda H ¿cierto? detectar la banda M después de antes perdón perdón después de tener una ausencia de banda M entonces es decir tomé una banda M hoy me dio negativa una inmunodifusión la repito en un mes y me sale una banda M positiva pues como se supone que antes no estaba entonces esto estaba por acá no estaba expuesto pues ahorita sí es indicativo de una infección reciente ¿cierto? porque ya tengo es como si ya me hiciera una IgG hoy y sale la negativa y en dos meses me sale positiva pues significa que hubo una infección reciente ¿cierto? y también está por acá la detección de la banda M sin una prueba negativa previa que esa es como la más complicada ¿cierto? este estudio que ya ya estamos finalizando este es el estudio que yo les mencionaba de la implementación de un curso de diagnóstico de histoplasmosis ¿cierto? ¿cuáles fueron los departamentos que más reportaron después de este estudio? como yo les decía la zona de mayor exposición Cundinamarca Santander Quindío y Valle del Cauca fueron las zonas que más casos aportaron miren que aquí Antioquia cayó un poquito Antioquia sigue siendo una zona de alto flujo de pacientes de histoplasmosis pero las zonas de mayor exposición son estas de acá ¿qué quiere decir este estudio? que antes si habían ocurrido casos pero no lo estaban diagnosticando y estos casos que ustedes ven acá fueron gracias a este trabajo que se realizó en el centro de investigaciones biológicas miren ustedes Caldas ocho casos no es despreciable lo deberíamos tener considerado dentro de nuestro estracional diagnóstico y ahora si miremos cuáles son las pruebas que digamos nos sirvieron la positividad de las pruebas de acuerdo al estatus de VIH entonces miren que las pruebas de inmunodifusión fueron muy importantes positivas en 435 pacientes VIH positivos y en 206 miren que por ejemplo el antígeno de histoplasma fue evaluado en 154 pacientes miren que es mucho más frecuente tener antigenuria en pacientes VIH positivos que en pacientes VIH negativos llamativo que acá hubo una mejor respuesta de anticuerpos en VIH positivos que en VIH negativos y por acá evaluan la PCR no se dejen engañar la PCR no es un método validado hay algunos que lo hacen hay pruebas de PCR para histoplasma pero eso no está validado y claramente las pruebas de cultivo fueron mucho más positivas en la cohorte de pacientes con VIH miren acá las pruebas de inmunodifusión son quizás el método más sensible para el diagnóstico de histoplasmosis cuando se hacen grupos de pacientes a la par acá está la antigenuria que también es el método diagnóstico el que le sigue por acá tienen PCR pero les digo que eso no está digamos validado y acá hay otros que se diagnosticaron pues ya por hemocultivos y por combinaciones de métodos ¿cierto? este es otro estudio este fue hecho en Brasil un estudio comparativo de pacientes entre tuberculosis y histoplasmosis en una cohorte de pacientes infectados por VIH entonces compararon pacientes ingresados por histoplasmosis con sospecha de histoplasmosis o de tuberculosis es un estudio retrospectivo que se hizo en la Guayana francesa miren que los criterios de inclusión eran pacientes VIH positivos que tuvieran 18 años o más y que tuvieran diagnóstico de TB o de histoplasma si tenían los dos no servían pues porque precisamente querían diferenciar cómo se presentaban en los servicios los unos o los otros ¿cierto? entonces acá básicamente los criterios de exclusión fueron que tuvieron enfermedad concomitante algún síndrome de reconstitución inmunológica y diagnósticos por PCR por lo que les digo que no están validados ¿cierto? en total se recopilaron 99 diagnósticos de tuberculosis y 106 de histoplasmosis y acá está lo llamativo de esto estas son las tablas miren que en pacientes con tuberculosis fue tuberculosis la enfermedad definitoria de SIDA en 77 de 92 pacientes y en 87 de 106 pacientes en el grupo de histoplasma miren que la mayoría de pacientes digamos tenían omisión de su terapia antirretroviral y casi todos tenían los del grupo de histoplasmosis pues no casi todos la mitad de los pacientes tenían alguna enfermedad concomitante es decir los pacientes con VIH que ingresaron y que tenían histoplasmosis tenían en un 42% de las veces alguna otra enfermedad asociada sea candidiasis sea neumocistosis lo que hace más ominoso el diagnóstico el pronóstico de estos pacientes ahora en cuanto al comportamiento radiológico y pues ya orgánico miren que en 91 de 99 pacientes el compromiso de tuberculosis era pleuro pulmonar mientras que en los pacientes con histoplasmosis y VIH el compromiso estaba más orientado hacia compromiso hematológico que como lo vemos acá evidenciado o en otros órganos en hígado en ganglios limpáticos en el tracto gastrointestinal también podría ser recuperado pero miren que el compromiso es más extra pulmonar en pacientes VIH de histoplasma ¿cierto? ahí es donde deberíamos ir a buscar y el grado de inmunomiso mucho más digamos prominente en el grupo de pacientes de histoplasma miren que la tuberculosis siempre hemos lo dicho aparece independiente del conteo de CD4 que pueda tener un paciente miren que acá solo 30 de 95 pacientes tenían menos de 60 cédulas mientras que en el grupo de histoplasmosis 71 de los 105 con un porcentaje del 68% miren que la anemia en la neutropenia en la trombocitopenia fueron mucho más llamativos y el compromiso por eso les digo el compromiso hematológico y también el compromiso a nivel de transaminazas gamma glutamil transferasa y lactatoes hidroginasa sigue siendo más prominente en pacientes con histoplasmosis y acá tenemos algo más interesante todavía miren 22 de 31 pacientes que se tomaron las pruebas dieron ferritinemia elevada y también tuvieron hipertrigliceridemia y si yo conjugo anemia trombocitopenia esa anemia casi siempre puede ser hemolítica hiperferritinemia y aumento de los trigliceridos pues me voy a dar cuenta que estos pacientes lo que están haciendo es una hemapagocitosis además que mucho se puede recopilar de medula ósea entonces hace síndromes hemolíticos desencadenados de plasmosis y sobre todo el factor de riesgo es pacientes infectados con VIH entonces mucho cuidado porque además pues esto tendrá remisión a oncología se podrán beneficiar algunos de tratamiento inmunosupresor mientras que si yo no tengo esa hemafagocitosis pues no se va a beneficiar tanto de ese manejo inmunosupresor entonces esta es la conclusión de este gran estudio como ustedes lo pueden ver acá miren que los pacientes con tuberculosis suelen ser más de la esfera pleuropulmonar mientras que los pacientes con histoplasmosis suelen ser más de la esfera abdominal lo vemos muy bien en estas gráficas muy bien logradas y miren que en los pacientes con tuberculosis no es tan llamativo las anomalías en las pruebas de función hepática y las citopenias como si lo son en los pacientes con histoplasmosis y claramente la histoplasmosis sí se asocia mucho más con un conteo bajo de CD4 con el compromiso hematológico abdominal que les mencionaba previamente acá entonces en la aproximación diagnóstica ya para resumir esta parte de diagnóstico que le debería yo mandar a todos los pacientes con sospecha de histoplasmosis independiente del síndrome una radiografía ideal si tengo una tomografía un hemograma completo con extendido sangre periférico ojalá una fosfatasa alcalina y una prueba de VIH listo a todos les debería mandar esto por las comorbilidades y las presentaciones que les mencioné acá veremos las adenopatías podremos ver si tiene fosfatasa alcalina elevada de compromiso abdominal podremos ver si tiene anemia bueno etc si yo estoy sospechando una forma aguda o una complicación el método diagnóstico en estos pacientes ideal va a ser la serología serología por fijación del complemento midiendo sueros pareados que lo voy a llamar sueros pareados de al día 0 y al día 15 o también puedo pedir y también lo puedo combinar también será importante el antidenurinario que también tiene una buena sensibilidad y pues puedo hacerle cultivo de la oro en cual ver si le voy a hacer o cultivo de esputo hago las 3 para mejorar el rendimiento diagnóstico no es que hago el uno o el otro les estoy señalando el más importante pero se deben hacer los 3 en la forma cavitaria crónica acá el cultivo y la serología son fundamentales ah bueno en esos pacientes con fibrosis medastinal y todo eso la serología es positiva casi que en el 100% de los pacientes por eso es que lo incluí acá en las formas cavitarias crónicas el cultivo es muy bueno puede darme un diagnóstico oportuno ¿cierto? la microscopía de la oro en cual violar también puede ser un método importante entonces a estos les voy a pedir estas pruebas acá pues yo también podría pedir el cultivo pero acá pues los voy a recomendar más voy a hacer unos cultivos que podrían ser seriados ¿cierto? porque en esas cavernas puedo aislar muy fácil el microorganismo y las pruebas serológicas y el antígeno urinario también serán pruebas que tendrán una importante sensibilidad y cuando estoy sospechando las formas diseminadas acá el antígeno es el pilar diagnóstico aunque las anticuerpos también se pueden medir sobre todo en pacientes con VIH ustedes vieron en ese estudio de pacientes con VIH la buena sensibilidad que tenían las pruebas de anticuerpos a pesar de tener una histoplasmosis diseminada de estar inmunocomprometido ¿cierto? acá voy a hacer cultivos pero además acá como estoy pensando que es diseminada los cultivos pues no son tan buenos seres putos sino que acá hago hemocultivos que se puede recuperar el hongo cultivos de vaso si puedo tomar muestras de vaso por ejemplo si estoy sospechando una neoplasia pues voy a hacer biopsia y saco un pedacito para cultivo el hígado lo mismo y cultivos de aspirados de médula ósea y pues examen directo de médula ósea que ahí podría encontrar hema, fagocitosis y las levaduras de histoplasma también voy a mandar extendido de sangre periférico triglicéridos ferritina fibrinógeno para ver si me está haciendo una hema, fagocitosis y si tengo lesiones en piel y siempre que yo estés pensando pacientes con histoplasmosis diseminada siempre les voy a examinar muy bien la boca porque ya vimos la importancia que tienen estos en la histoplasmosis diseminada y estos se diagnosticarán pues por biopsia porque los KOH no me van a dar positivos el tratamiento pues la mayoría de los pacientes van a tener una enfermedad autolimitada y no van a requerir tratamiento eso hablando de los pacientes con histoplasmosis pulmonar aguda controlada en pacientes expuestos a un gran inóculo pues puede encontrar tratamientos que va a requerir tratamientos antifúgicos por la probabilidad de desarrollar una enfermedad grave el tratamiento de elección es el hitraconazol digamos que fluconazol boriconazol posa isau ampove todos tienen actividad in vitro con histoplasma pero solo hay estudios con nitra con flucon y con ampove y siempre le va a mejorar el hitraconazol que al flucon por lo cual es nuestro tratamiento de elección y ampove para pacientes severos ¿listo? generalmente se prefiere utilizar el hitraconazol para la histoplasmosis leve moderada y el ampove sobre todo para infecciones moderadas y graves ¿cierto? ¿cuáles son las indicaciones de terapia antifúngica definitiva pacientes con enfermedad pulmonar aguda que tengan síntomas moderados a severos ejemplo el paciente con histoplasma dispulmonar que ya me está haciendo desaturación que está aumentando los requerimientos de oxígeno y que le logro aislar el hongo pues ese va a requerir tratamiento ¿cierto? las formas cavitarias crónicas si yo no los trato no se van a curar porque ya en esa caverna el sistema inmune no llega lo suficientemente bien las formas progresivas diseminadas independiente de la que sea úlceras lesiones extra pulmonares las hemofagocitosis todas esas requieren tratamiento y las infecciones del sistema nervioso central siempre requieren tratamiento nunca se curan solas ¿listo? los que tienen eficacia que puede ser no tan determinada son por ejemplo infecciones focales pulmonares que pueden ser asintomáticos o síntomas que persisten por más de un mes pero que no son tan agudos sino que son subagudos que son por ejemplo malestar dolor un dolor que es de los ganglios derivado del ensanchamiento ganglionar pero que no es muy grande y no está haciendo una gran lomatosis bueno esos son los que no se sabe la eficacia casi siempre si tiene síntomas se prefiere tratar la limpadenitis mediastinal y el granuloma mediastinal no tiene sentido tratarlos o no está muy bien estipulado hay algunos que prefieren tratamiento otros que no pero no está muy bien determinado porque casi todos son tratamiento quirúrgico y los síndromes inflamatorios como el eritema nodoso como por ejemplo el eritema multiforme la artritis eso se trata con corticoides pero si yo voy a dar corticoides es porque lo voy a dar el antifúngico porque si no pues me tiro al paciente ¿cierto? y definitivamente donde no está recomendado son los nódulos pulmonares la fibrosis mediastinal la broncolitiasis y la isoplasmosis ocular que no la incluí porque yo creo que ya estaba lo suficientemente extensa esta charla entonces por eso digamos que no está indicado tratar ¿cierto? entonces acá está digamos el resumen del tratamiento esto es de las guías de 2007 pues la adaptación que hace Mande entonces les traigo acá como la adaptación y el complemento para enfermedad leve o moderada muchos no requerirán tratamiento otros requerirán hidraconazol en hidroconazol siempre se da una dosis de carga que es de 200 miligramos cada 8 durante 3 días y luego se sigue con 200 cada 12 durante 6 a 12 semanas ¿sí? en las formas graves pues se prefiere el anfo B en el anfo B pues siempre se prefiere las formas liposomales porque tienen menor toxicidad y mayor eficacia sin embargo se podría utilizar de oxicolato si no se dispone el fondo mundial está tratando de que siempre se tenga en los órganos gubernamentales internacionales o sea cada país tenga suficientes dosis de anfo B liposomal para el tratamiento de leishmaniasis e histoplasmosis y también algunas otras enfermedades pues que pueden considerarse desaprendidas entonces por ejemplo acá en Colombia tendríamos disponible el anfo B liposomal el ambisom no es que yo tenga ningún conflicto de interés pero es quizás el de mayor eficacia y menor toxicidad según los estudios y para las formas agudas pues se preferirá anfo B 3 a 5 miligramos kilo día o anfo B de oxicolato durante una o dos semanas y cuando el paciente ya se estabilice pues le hago un booster o perdón una terapia de inducción se llama y luego le hago la terapia a continuación y quieren periodos de largos tratamientos en las formas crónicas lo mismo será y traconazol y generalmente esto requiere tratamiento durante un año y hay que verificar las concentraciones estéricas para garantizar que las dosis sean adecuadas aunque eso acá en Colombia pues la verdad no tengo experiencia con nitraconazol si alguien la tiene ahorita nos la puede contar pero si es difícil medir los paraborios hospitalizados y si es difícil medir niveles de banco yo creo que niveles de nitraconazol va a ser duro de medir ¿cierto? el sistema nervioso central si se prefiere iniciar con ampobel y pozomal a dosis de 5 miligramos kilo día durante 4 o 6 semanas y luego continuar con nitraconazol durante al menos un año las recurrencias pueden ser muy elevadas entonces siempre se prefiere tratamiento al año en dos pacientes con sistema nervioso central y en pacientes con la enfermedad ya mediastínica como tal que ya tiene limpadenitis granuloma fibrosis acá en la limpadenitis pues si tiene síntomas de que los ganglios están creciendo ahí es donde se decide tratar pero generalmente son autoresolutivos y no se tratan eso depende del médico y de las condiciones que acompañen la patología ¿cierto? las reumatológicas como las arterialgias pues ya les dije que era con aines o con corticoides y la pericarditis si requiere tratamiento con esteroide y con nitraconazol ahora no siempre se tiene que dar corticoides se puede dar manejo con aines perfectamente y cuando hacemos endocarditis casi siempre se va a requerir una sesión quirúrgica de los pacientes y dar un tratamiento con apotiricinave para evitar las recaídas ¿cierto? ese es el resumen básicamente esto es exactamente lo mismo solo que es la guía de las ITSA con los grados de recomendación entonces miren que acá es por ejemplo en fibrosis mediastinal que no tiene evidencia está por ejemplo las adenopatías que crecen que estén un poquito de tamaño pero no tiene indicación entonces la evidencia es moderada bueno ahí se los dejo por si quieren revisarlo en algún momento y estas son las guías de pacientes de la organización panamericana de la salud de pacientes con VIH e histoplasmosis y que recomiendan siempre tratar si la enfermedad no es severa tratar con nitraconazol que es exactamente lo mismo que les acabo de decir solo que coincide con las recomendaciones de la organización panamericana para concluir la histoplasmosis es una enfermedad frecuente en Colombia lo vimos les mostré todos los estudios que hay en Colombia quizás pioneros y de las pocas zonas en el mundo donde hay estudios amplios de histoplasmosis y debe ser incluida como parte de nuestro diagnóstico diferencial claramente el conocimiento y entrenamiento clínico mejora la capacidad diagnóstica y por ende el pronóstico de los pacientes también lo vimos en los estudios que mencionamos los estudios del CIB es importante identificar el tipo de síndrome clínico yo les dije las formas agudas las formas crónicas y las formas diseminadas si ustedes lo logran agrupar al paciente dentro de unos tres síndromes de sospecha van a saber cómo hacer el abordaje diagnóstico y terapéutico no tienen que decir estas crónicas cavitarias no necesariamente eso es como la presentación variada pero es importante que lo agrupen en esos tres tipos el conocimiento de los factores de riesgo y la exposición son fundamentales para aumentar el índice de sospecha sin embargo como les dije las exposiciones no pueden ser muy evidentes entonces la ausencia de que el paciente se haya ido por una cueva tres días no quiere decir que no tenga histoplasma de hecho hay varios reportes de casos de niños seis meses con histoplasmosis y pues nunca los llevaron a pasear a una cueva entonces puede estar en muchas partes y hay que incluirlo dentro del diagnóstico y siempre sospechar histoplasmosis en neumonía con lipadenopatía iliar o mediastínica masas iliares o mediastínicas nódulos pulmonares aislados que no tengan digamos características neoplásicas enfermedad pulmonar cavitaria sobre todo si las pruebas de TV son negativas pericarditis o con este con lipadenopatía mediastínica yo creo que después de la charla de hoy si tenemos una pericarditis y hay lipadenopatía vamos a pensar de una vez en histoplasma las manifestaciones pulmonares con artritis o artralgia maseritema nodoso pues si no encuentran causa busquen histoplasmosis porque muchas veces pueden ni siquiera tener enfermedades pulmonares claras y van a encontrar los anticuerpos positivos por ejemplo acá sería muy bueno medir anticuerpos la disfagia causada por estrechamiento del esófago hacen parte de las lesiones neoplásticas pero si les da para neoplasia negativa pues manden de una vez las pruebas de histoplasma síndromes de benacaba superior y había una que se me olvidó incluir y es en todo paciente que sospechen sarcoidosis antes de iniciar tratamiento para sarcoidosis descarten histoplasmosis porque se pueden estar tirando al paciente todo caso de sospecha de TV sin aislamiento molecular o microbiológico que no responda al tratamiento de ser evaluado para histoplasmosis si no es que es antes ni siquiera deberíamos esperar todo esto si no van a dar las pruebas pareadas busco de TV y de una vez histoplasma para reducir tiempos de diagnóstico el compromiso abdominal y hematológico en pacientes con sospecha de TV deben orientar al estudio de histoplasmosis existen múltiples estrategias diagnósticas las de mayor utilidad quizás son la inmunodifusión y medición de antigenemia y las estrategias combinadas mejoran la sensibilidad eso sí hay que decirlo el hitraconazol es el medicamento de elección con mayores estudios validados y es la primera línea en pacientes con enfermedad progresiva levia moderada y la ANFOV para pacientes con enfermedad cera y eso es todo yo espero no haberlos cansado una charla muy larga pero espero que entiendan que era bastante extensa la temática revisar no sé si tengan algún comentario alguna pregunta que quieran incluir oye hermano que brutal conferencia chino y más porque esta viene en una larga saga de buenas conferencias oristoplasma hermano de hecho no está mal que sea larga porque es que como usted lo dijo al inicio chino es un chicharrón de tema y este material nos va a quedar en gran para futura consulta hay algunos detalles muy interesantes sobre el uso de las pruebas sobre la evidencia sobre los tratamientos es bueno es bueno también ir hablando de las nuevas generaciones de investigadores hablaba hablaba Juan David del grupo de micro micro o microbe que es el grupo de la universidad de antioquia de microbiología y hay que recordar quien lo está diciendo ahorita que es el doctor ángel gonzález él es ahorita el editor del libro o sea él recibió ya toda esta toda esta escuela de la de la doctora ángela y de todo ese combo y él ahorita pues él creo que no creo que tenga 40 años y pues en este momento él ya es el que ponen en la cola del artículo o sea él ya es el el gran cacique del grupo en unas cosas cuando cuando estaba comentando el estudio que salió en el lance sobre las posibilidades de 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 la enfermedad de Latinoamérica a partir de este modelo muy interesante que se designó unas reglas de reporte de de estudios de modelos matemáticos que son bastante estrictos o sea publicar un modelo en Lancet es muy difícil cuando uno logra publicar un modelo en Lancet quiere decir que ese modelo está muy bien ajustado a las tuercas tienen muchos estudios de sensibilidad sobre el mismo que lo valían bastante entonces me parece que ese cualquier cosa que uno vaya a estudiar de 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 histoplasma tiene que basarse mucho en los en los estudios del grupo de 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 la Universidad de Antioquia del doctor Ángel González y además de este de este de este paper de 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 Lancet sobre eso es 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 interesante saber yo la mandaba a a a Juan David y a y a y a lo hizo una foto haciendo una conferencia con con David Castaño sobre el el trabajo de tesis de maestría de él les anuncio es un trabajo revolucionario que va a por es un trabajo demasiado útil lo que logró David Castaño con el modelo en Python que que logró replicar de de unos estudios previos sobre el uso de pruebas moleculares en tuberculosis y pues estoy seguro que va a ser una sesión de grande espero de las de las de cierre me parece que amerita ya después que él haya presentado su tesis mostrando precisamente los resultados de este estudio y creo que una de las cosas que se podría extrapolar de ese modelo que hizo David Castaño es tratar de analizar que es una cosa que a mí como funcionario de salud pública me quita un poco el sueño por las noches cada vez que escucho un caso de mortalidad en caldas de tuberculosis el año pasado tuvimos 36 casos asociados a mortalidad 10 directamente relacionados con tuberculosis de los 168 casos de nuevo diagnosticados hablando precisamente de el mal todavía el mal o retraso que estamos teniendo en el diagnóstico ya que la mayoría de los pacientes llegan al hospital y pues cuando llegan al hospital ya están llevados algunos de estos morirán algunos muchos pacientes como están en tuberculosis diseminadas miliares muchas veces no se hace diagnóstico microbiológico y le queda una gran duda si estos pacientes tenían histoplasmosis entonces la pregunta de investigación interesante a desarrollar con David Castaño sería precisamente analizar con base en el modelo de tuberculosis ajustando las tuercas con este otro modelo de Lancet de cuánto sería la incidencia y averiguando los costos de las pruebas pues se podría hacer un estimado de a qué pacientes deberíamos hacerle un screening mandatorio a Cancaldas como por lo menos decir vea si tenemos un paciente con estas y estas características hacer esta prueba de histoplasma nos va a encontrar tantos casos y eso es capaz de de justificar los costos de hacer el screening a tantos pacientes que es creo lo que David Castaño logró con su tesis de maestría entonces me parece que este tema es bien interesante que es un tema desatendido en Caldas a pesar de que hay tanta referencia de esto en Colombia a través de la Universidad de Antioquia porque creo que a futuro debería ser algo que le empezamos a poner deberíamos ponerle más cuidado más aprovechando estas fortalezas que estamos logrando con nuestro trabajo en la Dirección Territorial de Salud Santilo Aiza y yo en particular pero pues estoy seguro que más de uno empezará a hacer metástasis a medida que vayan acabando el rural tenemos los casos de Lina que pues no está todavía en rural pero ya ha hecho unos adelantos muy interesantes en sus rotaciones de ruralito por ahí Luis Aguirre también está muy interesado en llevar algunas de las cosas que promulgamos acá en resistencia antibiótica empezar a aplicar en estos sitios entonces estoy seguro de que muchos de ustedes que van a llegar a estar en rurales en Caldas van a hacer un proceso pues interesante de recomendar de pronto en algunos casos ampliar las pruebas para detectar algunas patologías y creo que histoplasma es una de las primeras cosas que nos deberíamos preocupar bueno excelente presentación hermano lo felicito muchas gracias Sebas un poquito larga pero eso que le voy a extender más pero no 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 aguantamos la doctora Daniela me estaba comentando que tenía un caso de una paciente no sé si pronto la profe nos quiere ilustrar un poquito más para conocer el casito listo pero se los voy a resumir mucho porque es muy largo solamente es para que vean las imágenes y pues para que vean que en realidad no es que sea completamente infrecuente y tal vez el diagnóstico diferencial más importante que tú ya lo mencionaste que es la tuberculosis pues también miriar entonces espérame yo comparto aquí la pantalla para mostrarles las imágenes este es el caso de un paciente que tiene 35 años y es procedente de Venezuela este paciente tiene antecedente de infección por VIH sin tratamiento y un último recuento de CD4 en 250 y el motivo de consulta de él es cefalea y debilidad del hemicuerpo derecho y pues con múltiples hallazgos al examen neurológico un síndrome piramidal bilateral ataxia compromiso de nervios craneales principalmente oculomotor entre otros entonces esta imagen esto es para que veamos cómo se ve en una secuencia axial en T2 una imagen de histoplasmosis diseminada y en este caso con compromiso del sistema nervioso central entonces como pueden ver ya empiezan a aparecer unas imágenes hiperintensas en cerebelo otras pues a nivel del mesencefalo en la corteza occipital bilateral parietal en lóbulos temporales absolutamente a todos los niveles de núcleos de la base periventriculares cápsula interna cápsula externa ínsula mejor dicho pues en casi todos los niveles digamos tanto supra como infratentoriales aquí en esta secuencia de FLIR pues también vemos las imágenes hiperintensas clásicas que incluso podrían confundirse con tuberculomas o con criptococomas ¿cierto? de hecho siempre pues una recomendación general que hay por parte de infectologías que cuando hayan pacientes que tengan este tipo de inmunosupresiones y compromisos con imágenes nodulares hiperintensas supra e infratentoriales se les dé manejo siempre con anfotericina B que pues nos servirá para cubrir tanto criptococomas como la histoplasmosis y siempre hacer el diagnóstico diferencial con tuberculomas como pueden ver pues el compromiso en realidad es bastante bastante extenso está prácticamente lleno de lesiones a todos los niveles esta es la la secuencia FLIR y aquí les voy a mostrar la contrastada esta es la esta es la T1 contrastada donde se ven pues las lesiones también con un realce anular y en algunos un realce completamente pues central del medio de contraste entonces esto es como para mostrarles que en realidad pues la patología si existe si invade el sistema nervioso central la debemos de sospechar y pues sus principales diagnósticos diferenciales que sería con la toxoplasmosis perdón con la tuberculosis y con los criptococomas entonces aquí pues está como lo comparativo de este paciente este paciente se le dio manejo con anfotericina beliposomal y finalmente falleció y se confirmó el diagnóstico por medio de la necroxia muy interesante y de pronto tienes hallazgos del hemograma o de como de pronto TACs de abdomen o algo así de líquido cefalorraquido también tengo y del hemograma espérame un segundo yo creo que el TAC tal vez yo no lo no lo tengo aquí puesto pero este paciente tenía lesiones cutáneas por ahí hay una foto del paciente pero le hicieron le hicieron biopsias de piel le hicieron biopsias de piel y luego ya se le hizo la necropsia cuando falleció y la biopsia de piel si mostró pues como cambios compatibles con histoplasmosis por eso fue que se le se le inició el manejo pues desde que el paciente llegó la fotografía de ese paciente es horrible así no se las puedo mostrar pues porque no hay así como permiso para mostrarlas pero esperame te muestro aquí la como está el cuadro hemático y todo lo demás estos son los laboratorios iniciales de ingreso este paciente tenía 4.600 leucocitos hemoglobina de 11 plaquetas de 236.000 creatinina de 1.3 estas bilirruinas y estos electrolitos con una PCR en 16.5 y una serología no reactiva y el estudio del líquido cefalorraquidio tenía solamente hiperproteínorraquia no más no tenía ninguna otra alteración este es el líquido unas proteínas de 68 que incluso pueden verse así simplemente por el hecho de tener infección por VIH cero leucocitos y glucorraquia normal lo que hacía aún más difícil como orientar de pronto la probabilidad de tener cualquier neuroinfección porque pues eso es un líquido normal en un paciente con VIH no supera el caso muchísimas gracias ahí pues muy resumido pero más es como para que vieran las imágenes mono muchas gracias y muchas gracias doctora y sebas pues por los aportes espero pues que nos podamos seguir viendo nuestras revisiones mono una cosita ahí pues chiquita es en cuanto a piel usted mencionó que los pacientes aquí solían afectar mucho piel y pues la forma en que se afecta la piel es que por lo general estos pacientes hacen tres cosas hacen pápulas hacen vesículas o hacen lesiones moluscoides que se ulceran y por lo general esas vesículas suelen hacer costra y son muy diseminadas o sea no es que tengan un patrón específico sino que están en todo el cuerpo y pues se ven así espérenme les muestro que aquí tengo unas imágenes pues se ven así estas son por ejemplo pápulas las pápulas que pueden hacer estos pacientes y es verdad pues como usted mencionaba que aquí muchos de los pacientes con histoplasmosis llegan con lesiones en piel más que nada de hecho la doctora pues Ana María Hoyos cuando uno revisa con ella el dermato pues menciona que es eso que se ve mucho la afección en piel y de pronto en los casos que han mandado también por Granby pues por otros otros semilleros muestran estas lesiones entonces pápulas por ejemplo como en este caso múltiples o como en este de acá vienen las lesiones moluscoides pues que primero empiezan como un molusco pero empiezan luego a ulcerar a ulcerarse hacia el fondo y pues también las vesículas que se revientan y empiezan a hacer costra pues en la parte de arriba esos son los hallazgos en piel que hacen los pacientes con histoplasmosis y pues ya eso era lo único y muchas gracias mono que son los hallazgosis